Compañeros, Pedro Ambrides, de Zacapo, Michoacán. Buenos días, Pedro. Buenos días. Buenos días, profe. Un gustazo. Buenos días. Un abrazo, Pedro. Gracias, profe. Igualmente. Listo, doctor. Buenos días. Hoy, 28 de noviembre, que es prácticamente la última sesión del punto de vista de análisis de temas. El día 5, como ya hemos dicho, cerraremos, trataremos de hacer un balance, una síntesis y la entrega de los diplomas, o cuando menos que se nos informen cómo está lo de los diplomas. Estos meses, desde octubre, han sido meses de mucho acontecimiento, muchos acontecimientos trascendentes. Por ejemplo, el 9 de octubre, es el aniversario del asesinato de Ernesto Che Guevara, que lo asesinaron en 1967. El 10 de octubre, de 1914, fue la sesión inaugural de la Convención de Aguascalientes, un evento muy importante en estos tiempos en que se recuerda la Revolución Mexicana, el 10 de 17. porque la Convención de Aguascalientes fue el intento más importante que llevaron a cabo los revolucionarios del pueblo, villistas, floremagonistas, zapatistas, con presencia del sector de la burguesía, ahí estuvo Obregón, por ejemplo, pero un esfuerzo muy importante de especie de congreso constituyente que se conoce, en el sentido de construir ahí el resumen, la síntesis del proceso revolucionario y plantear el proyecto en términos de, en el caso de la burguesía, la constitución, en términos del pueblo, bueno, el proyecto de construcción de la nueva vida. Lamentablemente, esa convención de Aguascalientes no cristalizó, por muchas razones. Bueno, el 6 de noviembre de 1913 fue el acta de independencia del Congreso de Chilpancingo. Los convenios de Guerreros deben de conocer muy bien este acontecimiento. Bueno, el 20 de noviembre fue el aniversario del inicio de la llamada Revolución Mexicana del 10 de 17. El 21 de noviembre, el domingo pasado, el evento 22, fue el asesinato de Ricardo Flores Magón en una prisión de Kansas, Estados Unidos. El 25 de noviembre, la firma del plan de Ayala. El 2 de diciembre, el evento 74, asesinan a Lucio Cabañas, muere en combate en Tecman de Galeana, Guerrero. Y el 6 de diciembre, de 2014, Zapata y Villa entran a la Ciudad de México y se sienten en la silla presidencial. Hecho muy significativo. Y ahí se ve, pues, el problema de la, el tipo de dirección que, que no tuvo la condición, la capacidad para transformar esa revolución democrática en una revolución anticapitalista. son fechas importantes. El día de hoy vamos a comenzar con la exposición por parte de ustedes de la tarea para este día. Después vamos a continuar con las exposiciones de ustedes que quedaron pendientes de la vez pasada. De la vez pasada sobre la la tarea que se dejó el veintiuno para el veintiuno de noviembre que no pudimos concluirla. Si hay tiempo yo me referiré a algunas cuestiones que ustedes que alguno de los compañeros y compañeras que expusieron la vez pasada que me parece importante hacer un un comentario así sea breve un comentario así sea breve. Bueno, comenzamos entonces con con lo menos una media hora sobre la tarea de este día que son las el par de de categorías categorías de filosofía podemos considerarlo así y acompañadas de primero la visión dialéctica que entienden por la visión dialéctica la dialéctica luego que entienden por históricamente determinado y ahí empezarían las categorías lo concreto y lo abstracto lo singular y lo universal lo histórico y lo natural análisis y síntesis fenómeno y esencia causa y efecto necesidad y casualidad y objetivo y subjetivo tiene la palabra entonces ustedes adelante quien quiere exponer algo sobre esta sobre estas esta tarea a ver pues quien se ve quedado pendiente perdón es que iba yo iba teníamos un listado teníamos un listado pero si gustan yo empezaría si adelante adelante entonces primero visión dialéctica adelante doctor gracias un momento un momentito miren yo yo voy a estoy buscando mi maestro perdone quedó un equipo exponiendo a la mitad también de la vez pasada si yo expliqué ya Rosalinda que primero vamos a esta tarea después vamos a escuchar a los que quedaron pendientes la vez pasada pero primero veamos la tarea que quedó para este día el doctor porras tiene la palabra muchas gracias maestro mire yo lo que decidí es tomar el tema de lo abstracto y lo concreto en este sentido obviamente son categorías abstracto y lo concreto que tienen muchísimo que ver con el asunto o el tema gran tema de la teoría del conocimiento sin embargo este mismo aspecto de lo abstracto y lo concreto no no demerita en absoluto para tratar también el tema de sujeto y objeto y otros temas pues ligados precisamente al pensamiento filosófico marxista es decir de la dialéctica marxista en este sentido creo yo que lo abstracto y lo concreto tiene una importancia fundamental y en eso quiero hacer alguna breve descripción de lo que ha sido pues en el trayecto de la historia del pensamiento filosófico que iniciaríamos pues por lo como la metafísica clásica trataba de entender los temas correspondientes y así teníamos la presencia en la historia del pensamiento los planteamientos de Platón que pues era un tanto era sumamente subjetivo pero además planteaba solamente las cuestiones desde el punto de vista estético y definía lo abstracto y lo concreto con definiciones como digamos muy superficiales y en ese sentido creía solamente en la idea general entonces no precisaba de dónde proviene lo concreto de dónde proviene lo abstracto y cuál es la relación entre ambas Aristóteles de igual forma planteó sus métodos un tanto nominalistas en donde empezaba a definir a través del lenguaje las categorías mencionadas así venía el empirismo sin embargo es importante resaltar el pensamiento griego hay que ponerlo en su lugar en tanto que por ejemplo Aristóteles generó un fundamento social para la presencia y la persistencia del esclavismo por un largo tiempo en ese sentido yo quiero avanzar para mencionar que el pensamiento empírico pues no le daba importancia a las ideas generales a los conceptos a lo abstracto sino permanecía en lo concreto subjetivo y generaba una actitud frontal hacia una realidad que demeritaba pues el pensamiento que generaba lo científico y eso es una de las corrientes que también tenemos que ver pero donde se encuentra entonces lo concreto lo concreto se encuentra a mi modo de entender de lo que he conocido he leído que lo concreto verdadero se encuentra en lo sensible pues en lo concreto sensible es decir cuando uno tiene una relación con algo para entender un objeto para entender un proceso para entender un fenómeno pues inmediatamente trata de entender lo sensible que le arroja la presencia de tal fenómeno de tal proceso de tal objeto así como empezar inicia uno con percibir con empezar a distinguir la forma y allí es donde empieza a generarse un proceso fundamental que es de ida y venida entre lo concreto y lo abstracto los metafísicos y la lógica formal tendían a separar lo concreto de lo abstracto en el sentido de que había una naturaleza en media no es cierto la concepción dialéctica marxista de la historia la concepción filosófica dialéctica lo concibe como una unidad como un proceso de ida y venida de superación de avance de lo concreto sensible hacia lo abstracto y concreto recuperado que quiere decir que lo concreto que está en la en la en lo subjetivo inicial se supera a través del entendimiento a través del proceso de conocimiento de tal manera que que un movimiento de penetración con respecto a lo real hay aparejado se van utilizando distintas determinaciones distintas abstracciones como dijéramos para poder entender la estructura molecular de la física digamos se utilizan pues formulaciones teorías matemáticas se utilizan elementos de abstracciones que permiten ir penetrando en lo real desde lo concreto subjetivo volvemos a recordar que lo concreto subjetivo es aquel primer contacto que tiene uno con la cosa con el objeto con el proceso con el fenómeno que le genera a uno cierta sensación con cierta cierto subjetivismo siento cierta sensación y poco a poco va uno formulando una percepción más completa para ir avanzando a través de esta intervención de abstracciones de determinaciones abstractas para irlo llevando a un proceso más superior más avanzado más arriba de de lo que es lo abstracto y lo abstracto pues no permanece como tal solamente sino lo abstracto al final de un proceso no al final entre comillas final sino al término de una fase de una etapa digamos de la primera etapa se convierte en lo abstracto y en una segunda etapa lo abstracto se convierte en otra vez lo concreto superado lo concreto recuperado de la idea original en ese sentido es como avanza el conocimiento y en ese sentido es como existe esta de esta manera que tenemos un proceso un movimiento de penetración sobre en lo real que significa la superación de lo inmediato de lo sensible para poder alcanzar los conocimientos mediatos a través de la inteligencia y la razón del entendimiento y esos son a su vez los pensamientos y las ideas que dan alcance entonces para medir en conjunto todo lo copioso y abundante que hay en las relaciones y detalles elementos y particularidades entre los fenómenos o entre las cosas entre los objetos de esta forma es que se generan también ya en el proceso alto el proceso elevado pues de la concreción como proceso sin separar lo concreto del abstracto es que se generan productos como el objeto de los objetos del pensamiento esto es muy importante que tengamos presentes los productos que genera el proceso último superior de lo abstracto hecho concreto recuperado es un producto abstracto del pensamiento pero cuyo que no es más misterioso ni más ajeno a como es el producto de una acción práctica o de un proceso fabril y por esto entendemos un producto físico que se elabora en un proceso de producción fabril o derivado del trabajo físico un producto o un objeto del pensamiento se convierte finalmente en una materia en una materia que sirve para poder seguir avanzando y esto no puede permanecer como una abstracción porque entonces al paso del tiempo pierde validez por eso resulta importante que tengamos presente que todas las categorías científicas dentro de la dialéctica materialista o no materialista pero el pensamiento dialéctico que sirve para transformar la realidad tendríamos que probarla y ponerla en marcha en la práctica y la práctica en un momento dado en un momento definitivo viene a ser la prueba que nos da validez de lo que estamos nosotros pensando por eso en la generación de categorías en la generación de conceptos dentro de un proceso que no sea falso sino un proceso consolidado un proceso en avance y en superación científico permite que sea probado como categoría científica a través de la práctica o de la praxis de tal manera que podamos nosotros lograr ver qué tipo o qué validez tenga la aportación que estamos realizando quiero ser muy claro en que yo revisé alguna literatura en alguna no estoy de acuerdo como en algo de libro pues de el de de Rosenthal y de Strax que manejan más la teoría del reflejo como si la teoría de la dialéctica la teoría de la dialéctica pero categorías del materialismo dialéctico se llama tal libro claro es de Grijalvo es de Grijalvo ya ya de una época alrededor de los cincuenta y tantos por allá es este yo yo lo tengo en otra presentación sí sí pero es ese las categorías del materialismo dialéctico en donde está precisamente el guión y y eso ellos sostienen más la teoría del reflejo es decir que lo abstracto viene a ser un reflejo del del proceso de generación de ideas conceptos y categorías y en esa virtud generaría muchos problemas en otros ámbitos y con relación a otras categorías que yo no me atrevo a manejarlas en este momento pero sí recomendar que existen otros autores que retoman los planteamientos originales de Marx que habla pues de una primera fase como una fase digamos de 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 no de de reproducción pues de un mundo objetivo de un mundo sensible pero objetivo de un mundo real que elabora mediante un proceso de abstracción y concreción categorías y conceptos que la representen que representen una realidad porque no cierra ya porque no cierra ya hasta que ya terminé maestro sería todo bueno vamos a tomar estas este par de de categorías que el doctor porras nos ha iniciado dado inicio lo concreto y lo abstracto alguien más quiere opinar sobre esa ese par de categorías lo concreto y lo abstracto Julio Enrique Aguilar tiene la mano levantando no sé si si profe si 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 bueno si probando todos buenos días compañeros de nueva cuenta adelante mi nombre es Julio Enrique Aguilar Berceda soy de Michoacán me parece interesante el tema yo creo que si nosotros analizamos primeramente como lo dice la dialéctica que todo lo concebimos en movimiento donde volteamos nosotros hay movimiento en la sociedad en la naturaleza todo es de un proceso de cambio la teoría marxista nos hacen planteamiento de que todo como está en todo un proceso en una manera dialéctica y una de las contradicciones fundamentales entre la la ideología los idealistas y los materialistas tiene que ver mucho en la cuestión de lo abstracto de lo concreto o de lo concreto a lo abstracto por ejemplo si nosotros analizamos la sociedad vimos desde las comunidades desde las comunidades pasadas la primitiva fueron dándose de una manera paulatina de los muy simples a llegar hasta lo más concreto así el ser humano en la formación del ser humano que por ejemplo nosotros si ubicamos estas dos categorías que plantea el maestro del abstracto y lo concreto ahí podemos nosotros ir viendo de que no todo en la sociedad puede permanecer siempre siempre lo nuevo llega cuando a veces en ocasiones no termina lo viejo pero ahí va va en ese proceso dinámico la cuestión de que mucha por ejemplo en la cuestión tecnológica si nosotros vemos la cuestión de la tecnología como también el ser humano tuvo las mismas necesidades que tenía de vestir de desde aquel momento de que el ser humano empieza a descubrir el fuego como decía el maestro la vez pasada una cuestión tan simple tan sencilla que ahora aprender más un fósforo ya tenemos fuego fue todo un proceso que se estuvo dando ese yo creo que más o menos yo ubico así lo que es abstracto y lo concreto más o menos si lo estoy ubicando de cómo el ser humano cada día está perfeccionando la sociedad para mejorar sus condiciones de vida yo creo que si nosotros vemos si analizamos eso por ejemplo la cuestión si analizamos también la cuestión metafísica de los idealistas ellos plantean de que la sociedad pues por sí sola es la sociedad y que no la consideren totalmente en movimiento no da una explicación histórica de los procesos como el materialismo histórico yo creo que aquí nosotros podemos interpretar esas ideas que se nos están dando para ver cómo influimos en la sociedad y en la naturaleza como dice el camarada Marx que ahorita no se trata únicamente de analizar algunos acontecimientos sino lo que se ocupa es de buscar la forma de irlos transformando paulatinamente yo creo que esa es una de las tareas que tenemos nosotros que hace los revolucionarios y ver cómo podemos ir aplicando esos conceptos que se plantean pero sobre todo ubicarlos o sea no es una cuestión caer en no como decir no una cuestión dogmática ya esto se va a hacer porque se va a hacer sino que si nosotros hacemos un análisis histórico científico de las cosas se nos pueden dar las situaciones esas serían unas cosas que tenemos nosotros que analizar maestro pues gracias muchas gracias a todos los compañeros un abrazo Julio Enrique alguien más un tercero para cerrar este 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 par de categorías alguien más que quiera dar una opinión sobre lo concreto y lo abstracto yo sé que son cosas difíciles pero son indispensables como lo planteó el doctor Porras y lo reafirma el maestro Julio Enrique Aguilar yo quiero participar maestro Carlos Islas Carlos adelante Carlos II adelante muy bien lo voy a poner un poco más sencillo de acuerdo a la situación que manejo yo yo agarré que lo abstracto del latín abstracción aislamiento es una faceta una parte de un todo lo unilateral lo no desarrollado los sustantivos que no se pueden percibir por los sentidos se llaman abstractos se usa para nombrar ideas o valores que existen pero no se ven tocan o escuchan lo concreto del latín con crecer crece por aglomeración es lo compuesto lo complejo lo multifacético lo sustantivo concreto son los que percibimos mediante nuestros sentidos es decir que lo podemos ver tocar oler escuchar saborear lo concreto para Carlos Mar es la síntesis de muchas determinaciones del objeto lo concreto es concreto dice Marzo porque constituye la síntesis de numerosas determinaciones o sea unidad de lo diverso el conocimiento teórico científico consiste en aquel movimiento del pensamiento que parte de la diversidad sensorial de lo concreto y lo logra la reproducción de objetos en sus relaciones multilaterales el modo de reproducción teórica del objeto como un todo en la conciencia lo constituye el ascenso el ascenso de lo abstracto a lo concreto que es la forma universal para despliegue del conocimiento científico y de reflejo sistemático del objeto en los conceptos siendo el modo de enlace de los conceptos un sistema íntegro que refleja el desmembramiento objetivo del objeto investigado y la unidad de todos sus aspectos el ascenso de lo abstracto a lo concreto presupone el movimiento inicial de lo concreto dado en la contemplación a lo abstracto el curso del cual se forman los conceptos se reflejan los distintos aspectos y propiedades del objeto que puede ser comprendido tan solo cuando se considera como elemento de todo lo determinado por los contenidos específicos de este UD por eso debe diferenciar lo concreto como un objeto de estudio como un punto de partida de la investigación lo concreto sensorial lo concreto como culminación resultado de la investigación como noción científica del objeto lo concreto mental es cuanto maestro gracias maestro yo quiero decir algo no espéreme espéreme Rosalinda Jaime Fuerte pidió la palabra y la apunto Rosalinda adelante Jaime Fuerte doctor solamente para agregar algo de lo concreto y abstracto usted comentaba en la última sesión que requería de que fuera un análisis de todas estas categorías acordes con la problemática actual mexicana entonces en estas categorías que ya se dio una unas definiciones de lo que es lo abstracto y lo concreto desde la visión también de de Hegel y de Marx lo abstracto sería lo que es en la actual realidad mexicana la 4T que se denomina todos sus programas de gobierno y este lo concreto lo concreto en esta realidad mexicana estaríamos hablando de lo complejo lo que hemos visto en este diplomado este que no es una 4T realmente que es una cultura de paternalismo priista entonces aquí estamos haciendo lo abstracto empezamos con lo abstracto al inicio de este diplomado como está la cuestión mexicana la 4T teníamos una idea que todo estaba muy bien y era muy perfecto pero ya cuando entramos a lo abstracto a lo concreto estamos analizando lo complejo que no es así hemos descubierto que es una cultura de paternalismo hemos descubierto que realmente no responde a la necesidad que requiere este país en este momento y que aquí estaría entrando lo que tiene que ver con descomponer estas partes para analizarlas de una por una y analizar qué es lo que está fallando una de esas características fue la cultura del paternalismo priista realmente no hay un cambio no hay una revolución transformadora y solamente hay resistencias sectoriales eso sería mi participación muy bien perfecto muy bien Jaime excelente excelente sigue Rosalinda después Silvia Juárez y luego Carlos Luis adelante Rosalinda muy bien maestro yo creo que lo abstracto y lo concreto que se ha discutido y que es de difícil abordaje puede ejemplificarse en los apuntes de la preparatoria sobre el conocimiento porque utiliza ambos en el conocimiento hay grado sensorial y grado lógico tiene que ver con lo abstracto y lo concreto el grado sensorial sería concreto sería esa multiplicidad unida y tiene que ver con las sensaciones percepciones representaciones que forman el conocimiento empírico el grado lógico tiene que ver con los conceptos los juicios los raciocinios que son los que conforman el conocimiento científico me permito leer grado sensorial sensación es todo aquello que afecta a los órganos de los sentidos se caracterizan por ser vagas imprecisas e indeterminadas percepciones no es otra cosa que una sensación ya reconocida precisada determinada representaciones es cuando hacemos uso de la memoria y traemos a nuestra mente eventos sucesos o acontecimientos ya pasados decimos que estamos en el nivel de la representación ahora nos vamos con lo que se llama la abstracción que tiene que ver con el grado lógico tiene que ver con la ciencia conceptos es la primera operación de la mente humana se caracteriza por abstraer separar analizar los rasgos fundamentales de un objeto elemento o cosa juicios es una relación entre conceptos en donde se afirma o se niega algo mediante una cópula verbal sirve para descubrir la verdad o la falsedad de las cosas ejemplos la casa es verde la tinta no es negra raciocinio así como el juicio es una relación entre conceptos el raciocinio es una relación entre juicios en donde a partir de dicha relación llegamos a un nuevo conocimiento ejemplo A es B B es A por lo tanto A es C bien ahora ¿qué tiene que ver esto? porque nos llevaron a relacionarlo con la realidad mexicana y yo pensaba en el tratado de libre comercio que hoy se llama NAFTA y que está basado justamente en la idea de que íbamos porque se dijo que íbamos a ingresar aquí íbamos a ingresar a los países del primer mundo a los países desarrollados el concepto en cuestión era la idea del desarrollo y de alcanzar el desarrollo lo que vino después que fue el resultado del tratado de libre comercio la idea digamos lo que se nos vendió la idea que se nos vendió la abstracción que se nos vendió era formar parte de un grupo de países desarrollados de países de tercer mundo incluso ¿qué cosa es ser país del tercer mundo? este ordenamiento esta idea superlativa del desarrollo son abstracciones ¿cuál fue la resultante final? la resultante final fue el desmantelamiento de la agricultura lo dejo ahí por cuestión de economía de tiempo pero nos pidió un ejemplo y ese es el ejemplo que yo doy muchas gracias muy bien muchas gracias Silvia Juárez y cerramos con Carlos Ruiz este punto adelante maestra Silvia Juárez me alegra mucho que intervenga Silvia adelante Silvia el pensamiento abstracto pensamiento formal pues consiste en la capacidad para pensar de forma independiente a la realidad que se nos muestra de forma concreta por ejemplo un niño no es capaz de pensar más allá de la realidad que tiene adelante un ejemplo sería cuando la televisión no entiende el adulto sin embargo podría pensar más allá de establecer una hipótesis y comprobarla y solucionarla así el problema el pensamiento abstracto es que el adulto creó una hipótesis de que tal vez no tiene pilas o no sirve mientras que el niño no ha logrado un pensamiento concreto eso sería un ejemplo sobre el pensamiento abstracto y concreto gracias muchas gracias maestra Silvia muchas gracias un abrazo por último Carlos Ruiz y hacemos un comentario y vemos que sigue adelante maestro Carlos gracias buenos días a todos doctor buenos días yo parto precisamente ya de las definiciones que se dan de lo concreto y lo abstracto y me enfoco prácticamente a lo que estamos en la realidad del gobierno de López Obrador donde efectivamente no ha tenido grandes avances en lo que se ha planteado durante el proceso que se dio en el proceso de campaña al pueblo de México como con acabar con la corrupción la pobreza alimentación en los salarios estabilidad laboral y se ha aplicado políticas públicas fallidas como en la inversión en programas sociales como jóvenes construyendo el futuro ese tipo de ese tipo de programas en los cuales precisamente pudiéramos tocarlos como una abstracción apoyo a las niñas y niños de mujeres solteras etcétera pero hablar para hablar concretamente en la educación no tiene no tiene un concepto crítico popular falta de insumos etcétera infraestructura y que ha aprovechado este gobierno este las las condiciones que nos ha pegado sobre la pandemia del del COVID-19 y que hoy todavía este se mantiene en una situación tan compleja y virtualizar este rubro direccionando la educación a los que cuentan con tecnología y medios para tener una esta atención personalizada vía electrónica y que les da precisamente a los burgueses la posibilidad de tener esas grandes ganancias de plusvalía sobre todas las cosas aprovechando precisamente y sobre todo en estas categorías que tenemos hoy y que ya se han definido el gobierno de méxico con la aplicación de los diferentes programas de apoyo social considera que la población está feliz está atendida en sus necesidades básicas cuando la realidad muestra un alto porcentaje de pobreza extrema eso es con referente a lo que tenemos ya concretamente y lo que podemos idealizar gracias es cuanto gracias maestro carlos bueno voy a a dar una opinión sobre esto y me dicen si se va la voz porque voy a no voy a cerrar la pantalla primero estas no son categorías de Marx básicamente vienen de los filósofos anteriores y toman cuerpo con Hegel prácticamente Hegel es el que es el autor fundamental de las definiciones la definición que se recoge fundamentalmente de Hegel por mismo Marx se refiere a que lo concreto y esto lo plantearon todos ustedes todos ustedes me pareció muy bien la exposición del maestro carlos segundo Jaime fuerte con sus ejemplos etcétera es lo concreto es la unidad de lo diverso dijo Hegel repito lo concreto es la unidad de lo diverso es decir es el todo la totalidad es el la realidad en su complejidad más grande en su integralidad lo que actualmente se utiliza con la categoría es lo holístico lo holístico en cambio abstracción y creo que fue el maestro carlos segundo quien dio la definición viene de abstraguer el que sí separar separar mientras y Jaime fuerte planteó la descomposición efectivamente entonces lo concreto es la totalidad que nunca se puede abarcar en el pensamiento pero lo concreto es el todo la totalidad aquí hay discusiones sobre la diferencia entre todo y totalidad no vamos a meternos en eso el caso es que lo concreto es el abarcamiento de la complejidad más grande de la realidad y la realidad en su integralidad más amplia su complejidad más amplia y lo abstracto es las partes por eso es abstraguere que quiere decir separación separar de tal manera que cuando nosotros hacemos una abstracción estamos separando del conjunto de la totalidad una parte por lo tanto estamos haciendo un análisis esto tiene relación con otra categoría un análisis parte por parte estamos haciendo abstracción por ejemplo los ejemplos que han dado ustedes si si tomamos el T-MEC como Rosalita lo hace aislándolo haciendo abstracción de el conjunto de la realidad que es el sistema capitalista pues estaremos captando una parcialidad nunca podremos realmente comprender a fondo el T-MEC o los los programas las políticas las mañaneras etc si lo hacemos abstracción si los tomamos separados uno por uno sino que tenemos que si si se nos permite hacer una abstracción si nos permitimos hacer una abstracción tomamos el T-MEC y hacemos una síntesis en el sentido de relacionarlo relacionarlo con la economía las clases sociales la geografía el trabajo el arte la cultura es decir el T-MEC lo metemos a la complejidad para poder entenderla vemos al T-MEC del punto de vista cultural vemos al T-MEC del punto de vista político vemos al T-MEC del punto de vista ecológico vemos al T-MEC del punto de vista geográfico etcétera etcétera separamos de la totalidad mexicana mundial el T-MEC por eso es importante comprender esto y hay realmente una confusión primera confusión que adjudicamos a Marx el origen de estas categorías cuando no es cierto Marx las tomó fundamentalmente de Hegel en Hegel era idealista y Marx lo que hizo fue darle una 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 interpretación una consideración materialista como se dice bueno hay una confusión en segundo lugar en esos términos creemos que lo concreto es lo abstracto y lo abstracto es lo concreto o sea hacemos cuando alguien está hablando alguien está hablando está tocando el T-MEC por ejemplo y entonces le decimos por favor compañero sé más concreto en lugar de decirle sé más abstracto le decimos sé más concreto porque lo que queremos decir es enfílate en el temita no te no abarques otras cosas pero en lugar de decirle sé más abstracto le decimos sé más concreto le estamos pidiendo por lo tanto que abarque a todo el conjunto que eche más rollo le estamos planteando cuando lo que queremos decirle o sea cuando le decimos por favor compañera compañero sé más concreto hay una confusión ahí ¿por qué? porque pensamos que lo concreto es lo sencillo lo simple lo elemental lo separado estamos confundiendo los conceptos finalmente ¿por qué son importantes estas categorías? porque nos permite tener una concepción más efectiva más eficiente para captar la realidad para aprender la realidad si nosotros entendemos que podemos para para comprender algo separarlo separarlo por ejemplo empezamos por la cuestión económica luego la cuestión cultural luego la cuestión psicológica luego la cuestión lingüística luego la cuestión habitacional luego la cuestión jurídica luego la cuestión religiosa luego la cuestión científica etcétera parte por parte sí tenemos que tener presente la totalidad es decir el capitalismo como totalidad porque lo económico mexicano lo político mexicano lo cultural mexicano psicológico mexicano lo sexual mexicano lo habitacional mexicano en última instancia porque no son totalmente así en última instancia son capitalistas son capitalistas por lo tanto debe haber una relación y aquí entraremos con otra categoría dialéctica es decir lo que el el doctor Porras explicó muy bien correlacionar correlacionar siempre sí eh articular ver ver dialécticamente sí el todo con la parte la parte con el todo sí ir como dijo el doctor Porras eh de un lado de un paso a otro de un momento a otro siempre teniendo presente no clavarnos en un aspecto solamente pero saber que tenemos que analizar aspectos pero teniendo en cuenta lo concreto es decir la unidad de lo diverso la unidad de todos los elementos que componen lo que nosotros llamamos tomándolo de algunos autores las dimensiones de la vida humana esa es la visión dialéctica y naturalmente esto se hace históricamente en una visión históricamente determinada es decir se analiza el T-MEC en el 2021 en la cita en el tiempo específico no no en el calendario yo dije dos mil veintiuno por decir algo pero no en el calendario oficial sino en el tiempo como dicen los griegos en el tiempo es decir en la realidad planetaria mundial sistémica el T-MEC no es una cuestión que se le ocurrió a a Biden y a a Trudeau o a López Obrador sino que es una necesidad que se da en la complejidad sistémica capitalista mundial específicamente ya vamos abstrayendo específicamente en el problema de la región Norteamérica Norteamérica todavía más en el en el sentido de la relación de dependencia de México con respecto a esos dos esas dos potencias pues vamos uniendo la totalidad capitalista con los aspectos particulares que son la región Norteamérica la dependencia mexicana etcétera etcétera la problema geográfico etcétera esta es una relación dialéctica históricamente determinada porque está determinada por la el el terreno capitalista por el momento capitalista es decir cuando decimos la cuarta T es un producto de la situación actual obedece a una necesidad no solo necesidad pero también de necesidad de el desarrollo actual del capitalismo a nivel mundial hay un mandato del capitalismo a nivel mundial y entonces aquí nosotros tenemos que correlacionar esos elementos particulares con la universalidad que es precisamente no solo el sistema capitalista sino la naturaleza el cosmos es decir y nos ha ido muy mal cuando ignoramos eso cuando creemos que no hay problemas y decimos bueno los árboles los animales las estrellas no pues que no nos importa eso lo que importa es ahorita lo que estamos haciendo ya ven lo que estamos viviendo actualmente con una crisis ecológica terrible bueno nosotros y termino con esto no no se trata de aplicar casi casi hay que erradicar esa palabra aplicar porque la palabra aplicar denota una cuestión técnica algo que ya se conoce que está es verdadero aquí y en China en todas partes se ha formulado ha tomado forma de cartabón ¿sí? de dogma y la aplicamos como si fuera una inyección es más más dialéctico más apropiado usar el concepto construir ejercer ejercer ¿sí? por ejemplo cuando nosotros decimos en este caso en el caso yo puse el ejemplo de el estudio el análisis de los niños de la calle ¿sí? esos hermanos gemelos ¿sí? en el que habiendo nacido habiendo nacido en el mismo ambiente mismos padres misma comida misma habitación misma etcétera etcétera ¿sí? la misma condicionalidad material que Mars nos dice que es lo determinante resulta que uno de ellos se droga y el otro no se droga uno de ellos roba y el otro no roba entonces ahí Mars no nos sirve no nos sirve ahí tenemos que acudir por ejemplo a la fenomenología tenemos que acudir a Helmut Husserl por ejemplo ¿no? para ver qué quiere decir el que se droga al drogarse qué nos está qué está diciendo al mundo ese que roba o sea qué mensaje está lanzando qué quiere decir con lo que dice ahí el planteamiento de Mars básicamente no no nos sirve entonces tenemos que ser muy precisos en el para decir esto me sirve lo ejerzo y compruebo que efectivamente me ayudó simplemente no porque yo compruebe una verdad que tenía ya de antemano el conocimiento científico no es verificacionista no verifica nada que se tiene de antemano ya planteado eso es el positivismo bueno son las 8.50 yo simplemente llamo a que continúen analizando estas categorías no las vean como bichos raros no las vean como cuestiones que no 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 necesitan de ellas pero no las vean como dogmas no las vean como cosas que hay que aplicar sino hay que ser creativos en concreto ante la realidad históricamente determinada y ante el problemita específico que están ustedes abstrayendo para analizar para analizar bueno pasamos entonces a a la tarea que quedó a medias la vez pasada y estaba un equipo exponiendo el equipo que hemos llamado equipo 2 adelante me parece que Rosalinda Aurelio no sé quién más quedó por exponer y si alguien como equipo sería muy bueno quiere exponer o alguien de los que ya expuso o de las que ya expuso la vez pasada como equipo 1 quiere ampliar argumentar adelante ustedes tienen la palabra entonces adelante equipo 2 pero el equipo 1 si quiere alguien ampliar adelante ya es un solo equipo maestro ya está unificado el equipo 1 y 2 ah muy bien perfecto entonces equipo 1 y 2 unificado ahora se llama equipo de trabajo equipo de trabajo perfecto muy bien adelante equipo de trabajo y las 8 nos puede compartir las diapositivas por favor para ver quién le quién le falta exponer si es el tema de buenos días a todos compañeros primero este si es el tema que quedó inconcluso la vez pasada este me quedé yo a la mitad maestra Guadalupe Amparo si permítame entonces ubicar su participación hay solamente 77 participantes bajó mucho la asistencia comenzamos 120 y ahorita hay 77 veamos cuántos se presentan el día 5 en la entrega de los diplomas adelante adelante si este voy a tratar de ser breve compañeros ajá es esa la diapositiva donde este la maestra otra compañera la maestra este Martínez y yo bueno pues nos tocó ver el tema de de este de jóvenes construyendo el futuro y pues por ahí nos ubicamos en en uno en cuatro puntos cinco puntos que nos parecieron relevantes destacar en en este en este proyecto desde diferentes puntos de vista a mí me tocó este ver el punto de vista social y el punto de vista económico y así de manera breve bueno pues este dentro de este proyecto este está enfocado al ejército de a crear un ejército de reserva qué quiere decir con esto que que se está haciendo con este proyecto se está implementando o se está dirigiendo a los jóvenes a justamente a la a la preparación y a la capacitación desde desde si los muchachos quieren seguir estudiando o quieren incorporarse al servicio y bueno a mí me llamó mucho el punto el punto donde uno de los objetivos decía que el 70% de 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 estos jóvenes fueron encaminados a las empresas este a las empresas este como se les llama este privadas entonces a los muchachos se les da a los muchachos que que van a seguir estudiando se les da una beca de de 2400 pesos su seguro médico mientras ellos estudian y a los que se incorporan al trabajo que es la mayoría de los jóvenes son 2.3 millones de jóvenes y que los están tratando de incorporar a estas empresas es de 3600 o sea se les da una beca de 3600 más su seguro médico por un año de capacitación antes se les se les daba una sola oportunidad pero ahora son se les dan dos oportunidades y bueno para mí este se me hace importante y la reflexión que yo hago bueno es que lo único que se consigue es mano de obra barata para las empresas de privadas y sobreexplotadas verdad donde los jóvenes están dispuestos a a trabajar por por poca cantidad de dinero y y otra cosa o sea uno de los objetivos dice que es estos jóvenes están enfocados para un trabajo futuro ahorita ha sido una cantidad baja la que la que ha quedado en las empresas los demás están en reserva entonces en el mismo proyecto dice que es pues ahora sí un ejército de jóvenes que están ahí de todos modos detenidos y están detenidos capacitados y y ahí en reserva entonces no se asegura la inserción a un trabajo digno y 2.6 millones de jóvenes están preparados y desempleados desde el punto de vista económico en el 2019 fueron 40 40 mil millones de pesos los que se manejaron en este proyecto en el 2020 fueron 25 mil bajo el presupuesto a 25 mil 614 millones de pesos donde viendo en el porcentaje el 3% fue para las organizaciones sociales el 23.8% fue para las instituciones públicas y el 73% de este presupuesto fue para el sector privado entonces para mí este y lo que yo concluyo es que es un gasto muy elevado y que no cumple el propósito que se debería de requerir eso es lo que yo lo que yo observé en este proyecto no sé si por ahí esté mi compañera Marilu este que le toco gracias gracias adelante quien sigue y este continuaría yo con con el siguiente punto adelante maestra Marilu Martínez y aquí estoy si me escuchan si se escucha adelante continuo con la capacitación en el trabajo para implementar este programa se desarrolla una plataforma que concentra toda la información automática para poder asociar los perfiles de los beneficiarios para monitorear los avances hay un seguimiento y un desempeño del programa una capacitación en el trabajo los jóvenes entran entre los 18 y los 29 años que actualmente no estudian en otra base que les canaliza a los centros de trabajo de acuerdo al interés y lugar de residencia las personas beneficiadas deberán firmar una carta compromiso de los lineamientos del programa también van a tomar una capacitación previa sobre el programa van a atender los lineamientos establecidos por este mismo programa y van a ser evaluados van a tener un tutor y van a ser evaluados cada mes durante la capacitación van a ajustarse a los horarios de los centros de trabajo y van a respetar lo establecido en el reglamento interno del trabajo va a haber una tutoría va a haber un convenio de colaboración con el sector público social y cámaras empresariales en el centro de trabajo se designarán tutores recibirán capacitación en línea sobre el programa evaluarán a los beneficiarios darán seguimiento al alineamiento de capacitación de los términos la adquisición de competencias específicas del programa va a haber un plan de capacitación donde los tutores proponen su plan de capacitación orientados a la certificación y va a haber un plan de capacitación competitiva también para que ellos decidan si los contratan o no con alineamientos de capacitación también se dará este seguimiento va a haber un monitoreo una evaluación una evaluación mutua del tutor y del detalle va a haber también una plataforma una certificación también a continuo año de capacitación recibirán un certificado que se evite la adquisición de habilidades de competencias las condiciones generales también habrá los apoyos monetarios que entregarán de forma directa a los beneficiarios y lo que llama la atención también es que las empresas tienen bastantes detrados como son empresas privadas como son Liverpool los bancos Televisa Bimbo y varias empresas que nunca nos hubiéramos imaginado que tuvieran este tipo de programas de educar entonces es un es un programa también cerrado un programa que en ocasiones los jóvenes no tienen la oportunidad de dar el seguimiento correcto y son son rechazados en cuanto a lo ideológico el presidente Manuel López Obrador es un es un paternalista como ya lo hemos visto es un conservador se expresa a que los jóvenes con una filosofía humanista como mañaneras preocupado por los jóvenes con una obligación este paternalista totalmente retoma la buena moral las buenas costumbres y los viejos valores le reitera formar una sociedad justa próspera libre cuida la felicidad de los jóvenes la moralidad pública está al lado de la juventud él así lo manifiesta es virtuoso y del lado de la oligarquía siempre perverso también hay un contraste una política interliberal contra los principios básicos de libertad de la expresión y libertad económica una visión monolítica y sin matices de una nación cerrado al mundo y a la idea o expresión extranjera el programa es liberal pero no por la libertad que de expresión o económica sino por la forma como se organiza buscando empresas donde encaja donde encaja hay una democracia como lucha no como confrontación de ideas el todo es más importante que el ideal donde cada quien tiene un lugar en la sociedad él rompe el orden no quiere que se rompa el orden establecido porque hay los jóvenes son solo objetos de política en el comparativo se dice pues que a nivel mundial existen fundaciones europeas bastantes fundaciones donde a los jóvenes si se les da el apoyo correcto existe uno que es donde se les dan 20 mil euros pero también no se les proporcionan apoyos y proyectos enmarcados en valores actividades educativas para fortalecer la paz y la cooperación europea actividad internacional hay un plan anual y pues en España también existe otro otro tipo de de apoyo universales son actores del proyecto donde ellos responden a una transformación de las comunidades entonces vemos pues que que ahí estas fundaciones si tienen una proyección hacia el futuro mientras que vemos este programa pues un poco limitado ¿verdad? entonces sería mi participación gracias muchas gracias quien sigue aquí las 8 quien sigue bueno a mí también me toca participar adelante doctor perfecto este mientras se acomodan ahí algunas diapositivas yo traté de reflexionar un poco en relación a los megaproyectos estamos considerando el Naim el Transísmico el Tremaya entre otros pero básicamente acá en esta particularidad tratamos un poco de guiarnos con algunas reflexiones anteriormente en torno al el Naim que incluso como todo el mundo sabe se hizo hasta una consulta para cambiar de lugar de Texcoco a Santa Lucía pero en general todos estos megaproyectos por ejemplo el Transísmico que tienen que atravesar Tehuantepec a Veracruz como todos estos proyectos la mayor parte ya estaban pensados desde cuando el imperio buscaba construir el canal de Panamá en el siglo 19 y cuando estuvo controlando las economías de Centroamérica Nicaragua El Salvador Guatemala Honduras todos estos países Colombia incluso que de alguna manera estaba buscando construir un canal en Nicaragua en Panamá y México también estaba en ese intento de buscar alternativas de cruzar el Atlántico pero también se abandonó por distintas formas se dieron se hicieron acuerdos con Nicaragua luego en Panamá que le quitaron a Colombia a Panamá pertenecía a Colombia y este se abandonaron por muchas cosas la Primera Guerra Mundial también afectó sin embargo se vuelve a retomar el asunto nuevamente cuando por Jiri Díaz el transísmico de Tehuantepec es un proyecto viejo este de interés del imperio nunca ha estado nunca ha estado ajeno a todo lo que se hace en este continente en contraposición y control hacia los países del otro mundo del mundo europeo pero Estados Unidos es como el propietario así se ha asumido de todo este continente da ahí su control por lo tanto estos proyectos entonces aunque estén surgiendo en este momento siglo XXI con un gobierno democrático de la cuarta T etcétera etcétera cuesta mucho trabajo entender a veces por qué no visualizamos así como se expresaba hace rato esas categorías lo históricamente determinado en qué contexto se están impulsando desarrollando estos proyectos en tal sentido por ejemplo podemos acá considerar en algunos puntos que yo elabore el primer punto de las características de estos megaproyectos pero particularmente el que no es que de alguna manera comparten características de todos estos proyectos o los megaproyectos que se están haciendo actualmente por ejemplo también el Tren Maya el Transísmico y otros ni los gobiernos priistas lo habían podido lograr ni los gobiernos panistas tampoco lo habían podido lograr siendo un interés del imperio de la economía capitalista pues ahora pareciera vamos a decir una contradicción que este gobierno lo esté haciendo pero no es una contradicción es una necesidad que está respondiendo este gobierno a los intereses del capital en particular entonces acá ponemos como el primer planteamiento del aeropuerto por ejemplo es una necesidad del capitalismo no estrictamente del pueblo trabajador un segundo punto pusimos acá el Nain es un típico proyecto trianista panista en tiempos de saqueo del patrimonio histórico de México porque para eso ha sido por una parte hacen proyectos de gran envergadura pero también hay un saqueo económico enorme en este del patrimonio mexicano un tercer aspecto características se dice que bueno no podemos ser enemigos del progreso en general tampoco porque sabemos que se están transformando las fuerzas productivas están cambiando y entonces también se exige edificar comunicación en este proceso sin embargo si no hay participación beneficio directo del pueblo pues son propiamente proyectos para beneficio del capitalismo del gran capital un aspecto más que se puede argumentar que estos proyectos sirven para el avance civilizatorio pero si la gente el pueblo no se beneficia sino que al contrario se incrementa la explotación y no hay cambio de una vida auténticamente humana de la gente pues prácticamente estos proyectos pues no benefician al conjunto de la sociedad un aspecto más la propuesta del naim y del priismo panismo constituye un delito de lesa humanidad porque destruye la vida de la comunidad de las comunidades vivientes en todos los sentidos y aspectos porque eso era lo que sucedió aunque se haya cambiado de Texcoco a Santa Lucía de toda manera es destrucción de parte de la naturaleza el punto seis decimos que este proyecto en tal sentido debió haber sido rechazado porque como decimos aunque se cambiara de lugar iba a seguir afectando el entorno de de ese lugar sin embargo pues ya sabemos que finalmente pues construyó en Santa Lucía que incluso ya se habla de los primeros vuelos en estos meses ¿no? por lo tanto por otro lado el delito de lesa humanidad no debió por esa cuestión de la lesa humanidad ni siquiera en su momento se debió de haber se acabó la consulta un proyecto de ese tipo no se consulta sin embargo se hizo ¿no? y todo el mundo quienes estuvieron convencidos aplaudieron participaron en la consulta pero un proyecto de lesa humanidad con consecuencias de ese tipo ni siquiera debe de hacerse una consulta un aspecto más que este un aspecto acá este decimos que la alternativa que se propone o se propuso como Santa Lucía no deja de ser un proyecto capitalista por las decisiones y las propuestas conveniencias son del son del interés del capital y el interés popular no está siendo incluido es una imposición burguesa en toda la línea del capital transnacional nueve en este sentido son delincuentes de lesa humanidad los impulsores de este proyecto en este caso el estado trivista panista y los empresarios involucrados como integrantes del poder sujetos activos de este delito nos referimos al delito de lesa humanidad un diez aspecto en la medida que AMLO y su equipo Morena incluido no ponen a este proyecto una postura claramente del lado del pueblo debe ser criticado y recogida esta acción lópez obradorista como un acto no democrático sino conciliador con el gran capital y once el problema del NAIM es complejo uno de sus aspectos reside en la vieja contradicción entre lo tradicional y la modernidad capitalista otro aspecto estriba en la contradicción entre la burguesía transnacional y la burguesía desplazada interna este aspecto tratado en algún tema dentro del diplomado concluimos caracterización de los regímenes obradoristas tal como nos pidieron en la tarea dice mi siguiente conclusión un estado un gobierno un régimen político favorecedor de las condiciones de explotación o presión por parte del capital en consecuencia un estado que crea las condiciones para la extracción de plusvalía en ese sentido el estado mexicano es una fuerza productiva también muy bien gracias doctor y un último aspecto adelante si continuamos con este continuamos el paradigma de un desarrollo y consumo energético como los pilares altamente industrializados tipo estados finidos por ejemplo consumo intensivo de energía fósil segundo tercer aspecto continuar con el paradigma desarrollista capitalista eso es ser progresista desde esta lógica desarrollar los megaproyectos que sirvan directamente al sistema productivo capitalista actual naín transísmico entre mayas etcétera son proyectos son proyectos como el transísmico que se viene tratando de desarrollar desde antes del porfiriato por último el calentamiento global precisamente es una consecuencia directa de esa tendencia que ha generado una crisis iniciatoria edgar edgar morán punto gracias esto es lo que yo les comparto gracias doctor quien sigue yo estaba adelante que el que siga esta parte le le corresponde tanto al maestro Jaime como a mí este creo que esta parte me toca a mí bueno nosotros desarrollamos lo de la política social lo lo analizamos exclusivamente los programas que fueron incorporados al artículo cuarto constitucional como una política de estado como un y dejando esto como un derecho ya ciudadano no 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 sujeto a vaivenes de los gobiernos sino que debe darse continuidad por ser algo que está en la constitución este estos estos esto que se que se incluyó como política social como novedad en realidad no es no es tan novedoso dado que se habla del sistema de salud para el bienestar algo que siempre se ha dicho que es un derecho del pueblo el derecho a la salud y que para eso está la secretaría de salud el IMSS el ISTE etcétera este igual se sigue manejando como algo como una aspiración como algo que se va a ir logrando progresivamente así está la palabra en el texto constitucional entonces no en realidad no es este digamos que una gran aportación salvo que si se señala al menos en transitorios que por ningún motivo el el presupuesto que se asigne en en un ejercicio pueda ser menor en el siguiente por lo menos debe ser igual en términos reales dice es digamos que la precisión que se hace esto del apoyo económico garantizado a personas que tengan discapacidad permanente digamos que si es una aportación no estaba no existía como obligación del estado el apoyo directo a personas con discapacidad mediante un apoyo económico pues directo la pensión universal no contributiva para adultos mayores así se dice en el texto constitucional no contributiva digamos que es algo que ya se venía haciendo y que simplemente se le se le se le formaliza como una obligación general para todo el país porque se se hacía en algunos estados se empezó en la ciudad de México luego se fue extendiendo ahora pues ya es una obligación del gobierno federal y aquí pues habría que decir pues que este que esta esta medida con todo y que es este digamos era muy necesaria y todo lo demás no hay que olvidar la caracterización pues si ustedes saben perfectamente que con el sistema de Afores la 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 pensión que se recibe ya en algunos casos ya ya se empezó a recibir ya hay pensionados bajo ese esquema es una pensión muy 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 baja esta pensión universal que que se que se pone como como este política social obligatoria del estado pues de alguna manera viene a a paliar esa situación esa ese deterioro de las pensiones de 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 la población en general pero sobre todo de esos que se están pensionando por la vía de las Afores es es una pensión muy reducida y de alguna manera esto es un parche para evitar pues un estallido social porque eso es lo que lo que va a ser pues en otros países de de Sudamérica particularmente en Chile que fue donde se se empezó esta situación ya hay un problema muy grave eh el sistema de becas escolares para estudiantes pobres de todos los niveles escolares del sistema de educación pública tampoco es una novedad este esto ya se viene haciendo desde Salinas de Gortari eh se empezó a nivel primaria y secundaria y después otros otros presidentes lo extendieron a a preparatoria y y y medios y y nivel superior eh ahora ya es una obligación ya ya esto se tiene que que seguir haciendo ¿no? eh eso estos estos cuatro elementos es la política social de 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 este gobierno no hay más todo lo demás todos los demás proyectos eh el que acaban de 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 exponer mis compañeras María Guadalupe y y María de la Luz este de de jóvenes construyendo el futuro el el que va a exponer este el maestro Porras sobre sembrando vida etcétera todos esos son 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 programas que que pueden o no mantenerse es decir no es una obligación eh todo lo demás de la política de 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 subsidios al campo etcétera que por cierto ha sido muy reducida en este gobierno este todo eso puede cambiar todo todo puede mantenerse o no mantenerse pero estos cuatro elementos eh tendrán que seguir haciéndose sea esté quien esté el partido que esté el gobierno que esté lo tendrá que seguir haciendo a menos que cambie el texto constitucional estos cuatro elementos no hay más eh no encuentro la el maestro Jaime iba a ser una 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 precisión sobre el sistema de becas un análisis específico no sé si está el maestro Jaime si no le doy la palabra a quien sigue sí buenos días a todos adelante no sé si sea posible poner la diapositiva maestro Antonio si no es posible es para ser este para exponer a continuación no la encuentro maestro no sé qué pasó entonces continuando con con el análisis del maestro Antonio de los compañeros que nos antecedieron estamos hablando de que tratando de hacer una articulación o haciendo una articulación con lo que ha comentado el doctor Armando lo que ha comentado el doctor Armando en relación a analizar todos estos programas con lo que tiene que ver con con las categorías que nos ha hecho favor de indicar como es este lo abstracto y lo concreto quiero comentar en este en esta exposición primeramente lo abstracto que vamos a ubicar en este periodo de gobierno del 2018 al 2024 denominado 4T maneja dentro de los programas cuatro programas de becas el programa de educación básica se llama becas bienestar para las familias el programa de educación media becas Benito Juárez el programa de becas Elisa Acuña y becas escribiendo el futuro que ascienden a un presupuesto para el 2020 de 71 mil 411 millones de pesos un 8.8% del presupuesto total educativo nos enfocamos en el número uno primero que es educación básica está dirigido a familias de escasos recursos económicos familias marginadas a familias indígenas y este programa de becas se llaman becas para las familias se otorgan 800 pesos mensuales por familia y 800 pesos mensuales por niña niño o adolescente es decir desde preescolar primaria y secundaria antes de los 15 años de edad la beca es bimestral y se entrega por 10 meses cada ciclo escolar en el segundo apartado tenemos lo que son educación media superior es la beca universal Benito Juárez se otorga a todos los estudiantes que estén cursando el nivel bachillerato preparatorio nivel medio se entrega una cantidad de 800 pesos mensuales hasta por 30 meses y se entrega de forma bimestral es de carácter universal y se entrega directamente a los estudiantes esto sería prácticamente lo abstracto y iríamos a la parte analítica de lo concreto en lo concreto lo que podemos mencionar es que desde un panorama global estamos viendo lo abstracto como una cultura de paternalismo que no ha terminado en nuestro país y que realmente para que haya una superación en el conocimiento de una formación de los ciudadanos de este país pues tiene que haber una riqueza nacional mejor distribuida porque esta riqueza nacional actual no supera la pobreza en esta sociedad capitalista y realmente no hay una determinación que resuelva de fondo las políticas públicas que requiere este país del gran calado que tiene del gran desarrollo que requiere la realidad concreta es que los jóvenes actualmente no tienen oportunidades cada día que pasa hay más desempleo jóvenes medio formados pero sin oportunidades para desarrollarse para para subsistir integralmente para poder este formar familias y vivir con dignidad por ejemplo hablamos de educación básica hay una matrícula de para el 2020 de 26.6 millones de estudiantes 26.6 millones de estudiantes pero hay otra cantidad que son 3.1 millones de estudiantes de preescolar primaria y secundaria que están fuera que no están estudiando entonces pues ahí ya está hablando de un analfabetismo y de un problema grave y luego en educación media superior tenemos para el 2020 una matrícula de 4.2 millones de estudiantes pero le podemos agregar 2.4 millones de estudiantes que no estudian que están en ese nivel pero que no tienen esa oportunidad de estudiar entonces por ejemplo hablando en lo concreto del nivel medio de cada 100 estudiantes 13 abandonan la escuela aún con este programa de becas o sea que de cada 100 estudiantes 13 la abandonan por distintas cuestiones entonces estamos viendo realmente que pues para que para que haya una transformación una un desarrollo real de este país si tiene que haber una riqueza nacional en lo global mejor distribuida y tiene que ver más autodeterminación eso sería la caracterización de este de estos cuatro programas de becas y particularmente el de educación básica y de educación media superior eso sería todo doctor Armando gracias muchas gracias muchas gracias maestro fuerte alguien más sí 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 el doctor por todo por parte del equipo sí muy bien el maestro Ramón Medina está pidiendo la palabra adelante maestro Ramón muchas gracias gracias los saludo con con mucho afecto a todos efectivamente lo mis características de los grandes proyectos va dirigida a las consultas fallidas a la población y a la desorbitante pérdida de recursos derivados de los malos proyectos y la falta de continuidad de los mismos ya hablo del NAIM del nuevo aeropuerto internacional de México el anuncio se realizó incluso antes de que López Obrador si todos recordamos tomara protesta como presidente constitucional en base a esto se empezaron a realizar las famosas consultas entre la población cosa que se hizo también con lo del avión eso fue desde octubre del 2018 para saber si querían que se continuara la construcción de la terminal aérea en el ex lago de Texcoco o en Santa Lucía los resultados que se arrojaron fue en el nuevo aeropuerto que se construyeran la base militar fue entonces que comenzó la cancelación de uno de los mayores proyectos de infraestructura no sólo de México sino de América Latina el cual pretendía atender hasta 70 millones de pasajeros al año con una vida útil que oscilaba entre los 100 años la cancelación ha generado un costo millonario por el gobierno debido a que ha tenido que indemnizar a empresarios y a los tenedores de bonos del NAIM o sea me refiero al nuevo aeropuerto internacional de México lo cual significó un desembolso de 100 millones de pesos alrededor de 1800 millones de dólares apenas en sí se mencionaba de que se pagaría la deuda por la cancelación del NAIM cosa que fue un engaño para toda la población es decir la anulación del aeropuerto le costó a los mexicanos 100 mil millones de pesos y aún falta la construcción de la terminal aérea en la base de Santa Lucía en el estado de México lo cual tiene una lluvia de amparos que impiden el inicio de construcción a eso veo yo una característica desorbitante que viene a perjudicar los intereses de los mexicanos esa es mi participación y mi aportación como una de las características fallidas que ha tenido Andrés Manuel López Obrador con el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de México es cuanto muchas gracias maestro Ramón Medina alguien más quiere el equipo todavía no terminaba hay una partecita que adelante adelante equipo de trabajo creo que me creo que me toca a mí yo quiero rápidamente decirles a ustedes que la política neoliberal en este país con respecto al campo no ha cesado sigue en marcha y en ese sentido es que a pesar de los grandes esfuerzos que hicieron los gobiernos neoliberales por desimplementar o desequipar o desmontar la estructura social productiva del campo esta persiste sin embargo hoy adquiere desde el gobierno una modalidad distinta que por ello es que surge pues el programa sembrando vida que intenta sustituir la producción profunda y tradicional de México con respecto a la satisfacción o autosuficiencia de los alimentos México entonces vamos a decirlo disculpenlo ingeniero pero México tiene alrededor de dos millones de kilómetros cuadrados de los cuales tiene veinticuatro millones de hectáreas dedicadas a la agricultura de esas siembra veinte millones de hectáreas apenas en ganadería tiene ciento nueve millones de hectáreas que se dedica a la ganadería en pesca produce uno punto siete millones de toneladas en ese sentido quiero decirles que participan cinco punto ocho millones de personas en la preparación y cosecha de la tierra el volumen y valor de la producción en México es de un billón doscientos mil millones de pesos nada más darles una dimensión de cómo se ha desmontado el sector agropecuario en cuanto a trabajo de los cincuenta y cinco punto cuatro millones de mexicanos que trabajan cinco punto cuatro millones de ellos se dedican a actividades agrícolas el perfil de los trabajadores agropecuarios y pesqueros el trabajo en el campo están subordinados y remunerados solamente el cuarenta y siete punto dos por ciento los empleadores son seis punto siete por ciento los trabajadores por cuenta propia son treinta y cinco punto seis por ciento y los trabajadores sin pago son once por ciento esta es la realidad del trabajo agrícola del trabajo rural realmente explotados al extremo México ocupa el lugar número veintiuno a nivel mundial por el número de personas que trabajan en el sector agropecuario este en ese sentido el ingreso mensual por trabajo hasta un salario mínimo es de treinta y cinco punto ocho por ciento de la población o sea solamente el treinta y cinco punto ocho por ciento recibe un ingreso mensual de un salario mínimo el el más de once por ciento hasta dos salarios mínimos o sea el veintiocho punto nueve por ciento y así hay una realidad de desigualdad tremenda entonces como bien decía Rosalinda y era su preocupación como también de Aguilás ocho los mercados internacionales ha sido una estrategia que ha seguido este gobierno para estar capturado por el T-MEC y para estar capturado por las redes de las relaciones internacionales capitalistas de producción en ese sentido existen trece tratados internacionales pero México recibe el setenta punto cinco por ciento total de devisas por las ventas al exterior de productos agroalimentarios México exporta veintiséis mil novecientos dos millones de dólares de artículos donde ocupamos el primer lugar a nivel mundial cerveza aguacate berriz jitomate tequila pimiento carne de bovino brócoli ganado confitería nuez azúcar carne de bocino galleta chocolate limón pero quiero decirles que nosotros producimos para que otros estén bien y tenemos una relación muy desigual en la balanza comercial con respecto a otros países como Estados Unidos donde el comercio anual es principal y Estados Unidos es el principal comprador de México con el setenta y ocho punto siete por ciento de nuestras exportaciones en esa medida nosotros le producimos a ellos y desde luego algunos pequeños enclaves ha hecho que resulten muy favorecidos en la producción de productos de alta capacidad que incursionan los mercados internacionales y si la balanza comercial de pagos se ha hecho favorable a México sin embargo es una realidad oculta en ese sentido es que planteo yo esto precisamente como lo concreto subjetivo que me llama para hacer una investigación más profunda sobre el problema del campo y el mercado internacional desde dos mil dieciséis el comercio exterior anual agroalimentario ascendió a veintinueve mil ciento setenta millones y así adelante en en dos mil diecinueve las exportaciones siguieron su asento su ascenso hasta llegar a treinta y ocho mil millones de dólares con un valor de importaciones de veintinueve mil millones de dólares generándose un superávit creciente sí pero en muy pocas manos y toda la agricultura en general ha sido realmente olvidada existe en México una estructura agraria y una tipología de productores que hay que cuestionar que es la tipología agraria de FAO en donde manejan seis estratos en esos estratos está el problema donde se presume seis estratos como la unidad económica rural en México existen alrededor de cinco punto cinco millones de unidades económicas rurales estas están siendo atendidas solamente uno de los estratos a través de segalmex de conza unos programas realmente no estimulan para nada el ingreso rural y entonces se inventan la posibilidad de manejar a través de sembrando vida programa que surgió en las rodillas y programa que no contaba en ningún momento con el potencial productivo identificado a nivel local o a nivel regional solamente soltaron la necesidad de establecer distintas opciones para producir y establecer dos sistemas de producción que es el sistema agroforestal y el sistema MIAF que es el manejo intercalado de agricultura frutales el MIAF esto realmente va a producir un problema serio de autosuficiencia porque estos enfoques de sistemas agroecológicos o sistemas productivos limitados a la economía campesina no van a garantizar en el corto y mediano plazo la autosuficiencia de los productos que requiere la canasta básica o el consumo aparente en México de tal manera que viene un colapso serio que ya se está presentando en un incremento inmoderado de la inflación de productos alimenticios ustedes lo pueden observar en cualquier supermercado el programa sembrando vida entonces surge como una opción digamos de ellos decían que el estado promueve las condiciones para el desarrollo rural integral con el propósito de generar empleo y garantizar a la población campesina el bienestar y su participación en cooperación en el desarrollo nacional no lo van a lograr la necesidad de pasar de los programas sociales concebidos como paliativos también lo manejaron como una idea de promesa que ya vimos que esas promesas no se están cumpliendo en la parte de la política de desarrollo social que ellos mencionan que los paliativos para la pobreza una política de bienestar con un horizonte mediano largo plazo van a resolver los problemas en el campo de la pobreza esto es falso las zonas más ricas según ellos en biodiversidad son aquellas con los mayores índices de pobreza y rezago esta es una absoluta mentira porque sabemos que en la historia de México los pequeños productores fueron empujados a las tierras más inhóspitas más difíciles de trabajar ellos entonces pensaban que se han dar estos problemas sin embargo bueno que se apoya a este tipo de estratos de productores pero no son las tierras con potencial agroalimentario más importante en ese sentido es que ellos plantean la creación de sistemas productivos agroforestales como ya les hice mención se promoverá dice la organización social y productiva de tales sujetos agrarios eso no es cierto no ha sucedido tienen dos estructuras una estructura de técnicos productivos y una estructura de técnicos sociales ninguno de los técnicos sociales ni productivos se dedican a crear cooperativas por ejemplo no hacen una promoción se dedican a crear y a promover la política y enaltecer la política y las personalidades de los delegados de los superdelegados para candidatearlos a los puestos de posición política gubernamental y el caso también del presidente López Obrador están totalmente abandonados nosotros trabajamos en el programa Sembrando Vida trabajamos creando modelos de módulos hidroagrícolas y vemos la incapacidad que tienen para seguir adelante de tal manera que el Sembrando Vida es un apoyo con semillas es un apoyo con especies vegetales es un apoyo a viveros es un apoyo para plantas con plantas etcétera es un apoyo de 5 mil pesos por beneficiado y aquellos que tengan una superficie de 2.5 hectáreas y estos recibirán mensualmente 5 mil pesos de los cuales retienen 500 250 pesos para un fondo de bienestar y 250 pesos de ahorro tienen una regla de ocupación en donde favorecen alrededor de 17 estados 20 entidades federativas y la población objetivo son aquellos sujetos serarios mayores de edad que evitan localidades rurales de 2 tengan 2.5 hectáreas disponibles para ser trabajadores en proyectos forestales la implementación ya dijimos la implementación yo quería relacionarlo un poco con la la parte de lo que mencionaba el maestro que debíamos de tomar en cuenta en aquello de su documento la implementación de los sistemas agroforestales pues debe ser la fusión concreta como dice el maestro entre la la fusión entre el conocimiento científico sobre la explotación y la opresión y los lineamientos para impulsar la acción liberadora con el propio movimiento de los trabajadores y los oprimidos que potencialmente tienden hacia su emancipación así solo en fin este el el programa sembrando vida no va a tener ni tendrá las repercusiones que ellos nos hicieron plantear de las 2.5 hectáreas este ya dijimos el monto hay un apoyo ordinario hay un apoyo en especie hay unos apoyos económicos bueno pues como les dije el sujeto el sujeto de beneficio a mes vencido haya cumplido con su programa de trabajo recibirá un apoyo económico de 5.000 pesos 500 pesos se destinarán como ahorro de tal sujeto de derecho de esta cantidad 250 pesos serán destinados a una inversión de ahorro con una institución financiera una vez al mes el técnico social informará a los sembradores el monto de su ahorro en los CACs que son comunidades de aprendizaje campesino los CACs es una comunidad muy interesante que maneja varios instrumentos yo no sé si se deba o no se deba incidir en esas comunidades de aprendizaje campesino pero tiene varios instrumentos para poder incidir en esta organización que tienen delimitada a nivel local a nivel regional manejan viveros comunitarios tienen biofábricas hay un problema que nos preocupa a nosotros que es el acompañamiento social y técnico para implementar el programa el acompañamiento social para el desarrollo comunitario y el acompañamiento técnico para el fortalecimiento de los sujetos agrarios y la implementación de los sistemas agroforestales será realizado por los técnicos sociales y productivos mediante el diálogo de saberes basado en el cambio de conocimientos esto en realidad es muy limitado porque se dedican a hacer política política de partido se dedican a hacer política para sus para sus para sus beneficios las comunidades de aprendizaje campesino vecino integra por un promedio de veinticinco sujetos veinticinco sujetos ya dijimos tendrían sujetos de derecho tendrían dos punto cinco hectáreas cada uno y aquí donde también quiero hacer mención de que para distinguir las necesidades fundamentales de los trabajadores de las necesidades secundarias habría que estudiar bien a fondo este esta situación concreta ubicar las verdaderas causas y las verdaderas causantes de su vida explotada y oprimida para que el pueblo trabajador comprenda su potencia liberadora los técnicos sociales dicen que coordinarán las acciones que fortalezcan el tejido social y la solución de los problemas comunitarios no ha sido así y además ridículamente en las reglas dice que permite las y los integrantes del realicen trabajos colectivos como si estuviera prohibido en las unidades de producción ya que de esa forma se promueve la organización comunitaria de tal manera que yo considero en el campo hay posibilidades de trabajar hay posibilidades de crear como dice un economista marxista de Estados Unidos se llama Richard Wolf es necesario crear cooperativas de productores y trabajadores en el campo a fin de avanzar en una mayor liberación de los trabajadores del campo es todo lo que yo ahorita muy apretado porque hice un ensayo de 30 de 30 páginas les puedo mostrar muchísimas gracias por escucharme muchas gracias doctor muchas gracias alguien más del equipo de trabajo sería todo doctor porque hay una parte de conclusiones pero no las socializamos no son no son un producto colectivo muy bien alguien que aparece como Franny ¿Quién es Franny? Maestro Aurelio quedamos que íbamos a cerrar con la maestra Carolina y mi persona si se acuerda adelante entonces nos faltaría esa participación no sé si esté la maestra Carolina venga venga bueno si no está la maestra Carolina recuerdo a a la audiencia que en este caso es todo el el grupo del diplomado que empezamos toda esta secuencia de exposiciones de los programas sociales a partir de la lectura que se llama México en la hora presente y que en términos muy muy rápidos decía que son los trabajadores oprimidos y explotados los únicos que pueden conseguir su propia liberación con organización si hay entre ellos luchadores organizados y con conocimientos científicos que sólo puede desempeñarse en núcleos colectivos cohesionados y que además se requieren categorías claves que conozcan esa realidad y que puedan operar recuperando y dentro de la autodeterminación también se sacó en conclusión que México es una sociedad capitalista y que la forma histórica de extracción del producto excedente en México se basa en la extracción de plusvalía y esta atraviesa todas las esferas de nuestra vida nacional y justamente por eso fue la idea de exponer los programas políticos que se han desarrollado para analizar cuáles han sido los efectos y cuáles son las contradicciones desde el punto de vista del análisis del capitalismo que es una categoría central en el México contemporáneo la contradicción social y de clase no fue resuelta fue pospuesta y eso es lo que dice el documento la burguesía económica acumuló su capital en cuatro fases que no voy a repetir únicamente diré que tuvo que ver con pobreza extrema despojo y el envilecimiento y la capacidad de discernir es decir lo que fue generando los hábitos de la corrupción que hubo miembros de esta burguesía que quedaron fuera porque es parte de una dinámica que nos ha explicado el maestro a lo largo del diplomado y que esa burguesía excluida se sumó a los movimientos populares y además generó contribuyó a estas ideas del proyecto alternativo de nación en este proyecto alternativo de nación sin embargo habían contribuido los movimientos populares que eran muy importantes y que habían nutrido el triunfo del 2018 este movimiento en suma y que recoge los diferentes movimientos populares del país pedía derogar las reformas neoliberales combatir la pobreza alterar la injusta distribución de la riqueza frenar la violencia y desmantelar la conducción gubernamental sin embargo se dice que la cuarta transformación en primer lugar fue como que el control de esa suma de movimientos y el problema empieza en que para empezar ni siquiera es una cuarta sino una quinta transformación y que viene en una secuencia histórica que hemos visto a lo largo del diplomado de revoluciones que fueron paralizadas sin embargo una de las características que tuvo por ejemplo es que me dio la idea de que el PRIAN era el representante de la revolución mexicana se recupera el movimiento y se recupera el movimiento por ejemplo con el movimiento de la APO el neozapatista las protestas de Ayotzinapa sin embargo el capitalismo mexicano con la 4T según el artículo está refuncionalizado y hay múltiples razones por eso analizamos los proyectos de los que acabamos de hablar se habla del T-Mex que era el Telecán la discrecionalidad en procesos como la playa Ayotzinapa políticas que legitiman al Estado mexicano antes cuestionado y se hace una pregunta ¿por qué el pueblo que buscaba transformar a México parece no ver y se contesta por su religiosidad y sentimentalismo requerido de símbolos ante el carisma se enajena y compromete su fidelidad se desmoviliza la cuestión del plan de transformación tiene hoy una oportunidad pero tiene esa oportunidad en la conflictividad social que precisa cuestionar verdades que precisa realizar nuevas preguntas hoy predomina la producción inmaterial las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción hacia un núcleo industrial centralizado y productor de plusvalía que utiliza la informática hay una complejidad al final de cuentas lo que se dice es que el triunfo de Obrador expropió el movimiento pero sus políticas se encaminan a su desvelamiento represor eso es lo que se sostiene en el documento y que hay que definir nuevas formas nuevas líneas de de analizar de de poner la contradicción y ver qué es lo que conviene a la población al pueblo a la fuerza al poder del pueblo reconstruir una teoría propia sobre la revolución bien al final lo que yo quiero poner a propósito de el artículo de México en la hora presente y a propósito de lo que yo quería discutir respecto de esta tarea es cómo tenemos un elemento unificador de una burguesía que es de carácter global de carácter mundial como decía Bordier cuando hablamos de globalización no estamos en realidad hablando de incluir a todos sino que la globalización en realidad es un proceso de exclusión para poner globalmente a las grandes familias a la burguesía a las grandes élites y voy a poner el ejemplo para cerrar la maestra Carolina hablaba de la una relación de siervo que en este momento viene a la mente porque la relación de siervo es una relación de servidumbre y entonces cómo queda la distribución hay un ejemplo idóneo que nos viene al caso y que se acaba de dar después de esta exposición es decir afortunadamente extendimos esta plática este encuentro se acaba de dar justamente a partir del T-MEC en el T-MEC se los describo había tres personas a las cuales se les llamó amigos ahí hay una abstracción que justamente deberíamos analizar mejor si realmente puede México jugar el papel de amigo en una economía de América del Norte que es el concepto de América del Norte surge en el ITAM como hemos visto el ITAM surge a partir de la necesidad de promover las políticas economicistas neoliberales y capitalistas el ITAM tiene completamente ese origen en ese instituto se genera la categoría o la idea de América del Norte y que incluiría a México y que incluiría Estados Unidos y Canadá en el sentido económico en este momento en el sentido geo económico porque además lo suscribe Jalife y lo analiza él es un especialista y dice estamos trabajando ya esa denominación en sentido práctico es que se genera el T-MEC hay en este momento una división de economías interesante que se está dando a partir de América del Norte respecto del resto de América Latina en la parte del cono sur se están integrando las economías hacia China en el caso del T-MEC el tratado de integración económica en el discurso que da López Obrador cuando se reúne con Biden y se reúne con Trudeau habla de la competencia él mismo saca el término de la competencia y dice que en el momento presente China está produciendo el 14.4% del mercado mundial el T-MEC el 13% y habla a tener cuidado porque dice fíjense ustedes que en el 2051 China tendrá el 42% del dominio del mercado mundial entonces dice si eso es lo que vamos a tener eso nos va a generar y aquí avienta una idea muy inquietante que también cuestiona Lorenzo Meyer por inquietante dice Manuel López Obrador si China va a tener el 42% en el 2051 esto va a generar un problema político y un problema de competencia que puede redundar en violencia algo así dice y dice entonces necesitamos unirnos como mercado como fuerza de trabajo y entonces empeña dice tenemos la fuerza de trabajo tenemos los recursos naturales dice y luego dice necesitamos regular la situación migratoria entonces a mí me llama la atención esas frases porque cuando dice necesitamos regular la situación migratoria está haciendo un llamado prácticamente en los términos en que se hizo el tratado bracero en el tratado bracero el migrante llegaba a integrarse como brazos braceros eran los braceros eran los proveedores hay mucho cansancio entre los migrantes de los Estados Unidos y tienen ya familias y tienen ya nietos y han trabajado y trabajan muy duro y los jóvenes no hablan a veces ni español y no se suman en la forma como los padres andan labrando la tierra el trabajo que se ha hecho para tener una regularización migratoria no es la forma y lo digo analizando el diplomado y analizando las condiciones que tenemos y en las que se da esta plática no es simplemente integrando a la fuerza de trabajo no se disierne cómo se va a integrar a las caravanas migrantes no se disierne cómo es que un programa como Sembrando Vida con todos los defectos que acaba de decir el maestro Alfonso Porras va a ser capaz de frenar el cúmulo de migrantes que además es un fenómeno mundial y tampoco se disierne cómo es que se va a dar un apoyo migratorio a más de 30 millones de migrantes que viven en los Estados Unidos que en realidad hay políticos de este país que dicen que son 60 millones y que equivaldrían a varios estados de la República Mexicana y que además sostienen el Producto Interno Bruto de México y de los Estados Unidos les digo en corto y termino con esto aquí lo que se está diciendo es que se van a dar permisos de 5 años que la gente va a poder renovar cada 5 años cuando estaba el anterior presidente que no diré su nombre porque a veces te intervienen en el teléfono pero que estaba en este país por ejemplo en el caso de los DACA de los Dreamers que fue lo único que logró Obama de repente simplemente los paraba en la frontera y les decía no te renuevo tu permiso y hasta aquí llegaste cuando Durán analiza el programa Bracero que el programa Bracero es entre 50 y 60 dice la migración fue llamada cuando fue necesitada en este momento después de generaciones y décadas que se dé un permiso de 5 años a los migrantes es muy poco los migrantes están felices y fueron a cantarle las mañanitas a Obrador y ahí acudo a la imagen deificada como religiosa que se tiene de Obrador del arrastre que tiene ellos solos pagaron sus pasajes a Washington y fueron a recibirlos y llamaron la atención de la prensa nacional e internacional pero lo que se está dando es poco que tiene que ver con todo lo que acabamos que acabamos de explicar en clase tiene que ver para adelante y para atrás para atrás respecto de México en la hora presente y para adelante respecto a lo abstracto y lo concreto dejo como tarea a los compañeros y a la audiencia que ideas se nos están vendiendo con la idea de sembrando vida a nivel de Latinoamérica con la idea de participar en un T-MEC que ya está enfrentando a China y con la idea de un apoyo le llaman aquí y yo ya lo cuestioné le llaman alivio migratorio es una cuestión que ni siquiera se clarifica el concepto para decir que por fin la reforma migratoria de 35 años es un permiso de 5 años y es funciona ni siquiera como una reforma sino como un alivio muchas gracias muchas gracias maestra Rosalina alguien más del equipo Guadalupe maestro ah bien adelante María Guadalupe adelante voy a tratar de ser breve yo creo que les debo una un poquito de mi materia que es este el teatro es lo que yo este lo que yo manejo y bueno este he encontrado conceptos este he retomado conceptos que había dejado ya anteriormente con esta tarea que nos dejó el maestro y pues no voy a entrar así mucho porque la verdad el arte es muy extenso quiero rescatar este fragmentos también quiero decirles que el arte es otra forma de lenguaje es otra forma de expresarnos es otra forma de comunicarnos de una forma bella entonces es una rama de la estética la estética también viene siendo una rama de la filosofía quiero decirles que ubicarnos ya no en el pasado sino un poquito en el presente que es lo que a mí un poquito me preocupa que a veces hasta me angustia verdad con respecto al arte bueno la la cultura del arte actual está rompiendo con muchos paradigmas que se que se tenían ya este históricamente restablecidos como por ejemplo el arte por el arte este el arte como un lenguaje universal y donde se tenía o se tienen parámetros donde se puede diferenciar que es arte y que no es arte actualmente no este pues con con este el régimen neoliberal se está rompiendo con todas todas esas leyes ya preestablecidas y y bueno este se está retomando y se está dirigiendo hacia la cultura de masas con las industrias con las industrias culturales consumidoras hacia allá se está dirigiendo se está dirigiendo el arte entonces si es necesario que quienes estemos dentro de del arte este hagamos mucha diferenciación para para poner también nuestro granito de arena y y retomar conceptos que no se deben de dejar no se deben de dejar no se deben de dejar escapar desde el punto de vista neoliberal y apoyándome en lo que dice este carlos marx acerca del objetivo y lo subjetivo donde dice que un bien económico es mercancía cuando no se produce para la satisfacción de las necesidades del productor la el arte no es una mercancía el arte es universal el arte el arte no debe de verse como mercancía como actualmente se está viendo actualmente todo es dinero todo todo es venta todo todo este tiene que resumirse en en dineros el arte se está vendiendo está siendo aprovechado para 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 construir ciertas situaciones maquiavélicas y y llevar el arte hacia hacia otra hacia otra perspectiva verdad hay una parte muy interesante que que me llama mucho la atención de un autor que se llama Castoriadis que en 1997 menciona y nos dice que que el arte no puede ser entendido como una simple toma de conciencia porque la autonomía individual requiere de la autonomía social es decir compañeros tenemos que que retomar estos conceptos que el maestro nos está explicando que no son no son cosas pues como dogmáticas así que que debamos retomarlas en el mal sentido sino que debemos retomarlas para para utilizarlas para entenderlas y y y tener una mejor comprensión de 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 lo que nosotros debemos debemos hacer como maestros desde mi punto de vista como artista verdad y apoyándome en Castoriadis dice que se requiere la autonomía social a qué me refiero todo esto a que a que ahorita a debemos apoyarnos entre todos como equipo para para rescatar rescatar lo que lo que lo que está implantando desde 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 todos los ámbitos dice Castoriadis debemos de ser una sociedad autónoma autónoma y democrática capaz de 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 producir o de construir nuestra propia dialéctica acerca de de las significaciones lúcidas y lúdicas dice estos elementos resultan indispensables para la construcción de una democracia radical radical y plural es decir para todos con con capacidad para articular las luchas contra las las los diferentes modos de dominación que tiene el neoliberalismo entonces vean como el arte es es estas son frases que 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 yo rescato este con respecto a la tarea que el maestro nos nos deja quiero hacer esa 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 aportación tan simple pero que para mí fue muy significativa quizás en otro momento podamos discutir también un poco más del arte y y adentrarnos un poco más este a lo que está sucediendo actualmente muchas gracias muchas gracias maestra me ha parecido muy interesante que se refiere usted a ese pensador griego francés cornellus castoriadis yo pediría que tomen nota de este autor leerlo es muy muy aportador de varias cuestiones cornellus castoriadis por ejemplo cuando hablamos de estas cuestiones de progreso desarrollo el desarrollismo cornellus castoriadis tiene un texto muy importante sobre ese tema específicamente sobre lo que se llama la ideología del maniqueísmo el maniqueísmo que es la la idea occidental de eliminar eliminar la riqueza de los pueblos de las culturas de la vida de los pueblos planteando que solamente están ellos y los que no son ellos ellos los occidentales y los que no son occidentales lo bueno lo malo lo blanco lo negro lo sano lo patológico lo desarrollado lo subdesarrollado es decir de esa manera en el maniqueísmo el del desarrollismo se elimina todo lo que es distinto a lo pues a lo occidental y a todo lo que existe es decir toda la variedad de riqueza de los pueblos cornellus castoriadis muchas gracias maestra María Guadalupe Amparo por traernos este autor cornellus castoriadis alguien más quiere intervenir sobre este punto bueno yo quiero referirme a algunas cuestiones planteadas por ustedes miren han hecho ustedes un análisis y se ha intentado hacer una síntesis me parece que Rosalinda hizo un esfuerzo muy importante por sintetizar pero el análisis que hicieron ustedes consistió en hacer abstracción es decir tomar de la totalidad capitalista a México a México primera cuestión es decir separan el mundo actual que es capitalista a México hacen una abstracción en la realidad México no puede ser entendido si no es en este planeta que es capitalista pero aún más hicieron una abstracción que hicieron abstracciones cuando van viendo aspecto por aspecto separan el problema agrario el problema de edad los jóvenes el problema comercial el problema internacional el problema económico se refieren a los megaproyectos al TEMEC a los jóvenes es decir hicieron una separación pero una vez que han hecho esa separación Rosalinda es un esfuerzo de sintetizar eso es decir unir lo que se separaron lo que se separaron volver lo abstrayido a la concreción que nunca puede ser total así dijéramos pero una concreción más abarcante posible yo construí en base a una definición griega de conocimiento y en base a lecturas que he tenido este esta definición de conocimiento que no es mía yo la la tomé de distintos autores griegos sobre todo y de otros se los digo despacito para que lo anoten y les pregunto qué entienden por esa definición conocer conocer es percibir percibir el objeto el objeto el objeto repito conocer es percibir el objeto como distinto de todo lo que no es él como distinto de todo lo que no es él repito conocer es percibir el objeto el objeto como distinto de todo lo que no es él y como contextualizado en todo aquello que lo contiene y como contextualizado en todo aquello que lo contiene repito otra vez conocer es a ver voy a a guardar la imagen para que no se la voz conocer es percibir el objeto como distinto de todo lo que no es él y como contextualizado en todo aquello que lo contiene aquí la palabra percibir es aprender con H en medio captar sí y todo es la totalidad piensen en esta definición ¿cómo la entienden? ¿cómo la entienden? en esto de análisis síntesis lo abstracto y lo concreto el fenómeno y la esencia la necesidad y la casualidad lo objetivo y lo subjetivo porque ustedes dijeron los jóvenes son objeto dijeron me parece que María Guadalupe los jóvenes son objeto ahí está lo objetivo no son sujeto y claro hablamos de México el mundo de este momento en esta situación es decir hablamos de lo históricamente determinado piensen entonces en esta definición yo les pediría que la revisen bien no se presuren conocer es percibir el objeto como distinto de todo lo que no es él y como contextualizado en todo aquello que lo contiene esto está en la página setenta y seis de mi libro los métodos nuevas lecturas de viejos conceptos página setenta y seis ¿quieren opinar ya? bueno primero pidió la palabra María Guadalupe después tengo anotado a Pedro Mambriz mientras anotan otras y otros compañeros adelante María Guadalupe para empezar compañeros yo entiendo lo primero que se me viene a la mente en este mundo nada es igual nada entre los seres humanos me voy a ubicar un poquito entre las personas y los seres humanos ninguno ninguno somos repetidos no hay otra Guadalupe no hay otro Alfonso Porras no hay otra Rosa Linda somos únicos e irrepetibles entonces las ideas que cada uno de nosotros tenemos también son únicas cada uno pensamos diferentes tenemos una variedad una gama una riqueza de pensamientos como no tienen una idea no hay no hay motivo de 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 estar atesorando este pensamientos sentimientos este destructivos de uno hacia otro posiblemente el nivel neoliberalismo sea una de las cosas que quiera nosotros somos únicos irrepetibles cada uno podemos aportar este estamos en un contexto neoliberal en el que nosotros podemos aportar nuestras propias ideas y debatirlas de manera dialéctica confrontar nuestras propias ideas únicas y aprender unos de otros y manifestarnos en un contexto colectivo sería todo adelante adelante a lo mejor es lo que lo que se me viene como que tengo más más ideas pero no sé cómo expresarlas estamos fuera por ejemplo yo Guadalupe Amparo estoy fuera de lo que es cada uno de ustedes pero yo puedo aportar ideas puedo confrontar mis ideas con ustedes de manera dialéctica no de manera peleonera si confrontar mis ideas hacer aportar mis supuestos mis tesis ustedes sus antítesis y y podemos sacar muchas cosas buenas y podemos sacar muchas cosas positivas que pudieran contrarrestar de manera colectiva el neoliberalismo que es el contexto en el que en el que estamos es lo que se me viene a la cabeza ahorita más voy a a ir comentando un poquito lo que usted plantea dice María Guadalupe Amparo en este mundo nada es igual es cierto y no es cierto la dialéctica es cierto y no es cierto ok no es cierto en el sentido de que todas y todos estamos en el capitalismo hay una igualdad todas y todos y todos trabajadores son explotados son oprimidos en el capitalismo todas y todos tenemos la igualdad en ese sentido de ser productores directa o indirectamente de plusvalía entonces si hay algo de igualdad pero tiene razón la maestra María Guadalupe en el sentido de que estamos en el mismo contexto en el mismo costal pero con diversidad cada quien viviendo como clase social como colectivos y como individuos eso universal de manera particular ¿qué piensa María Guadalupe sobre eso? ¿no llevaría un poquito de corrección a lo que usted dijo de que en este mundo nada es igual? Maestro Bueno ahora les recuerdo lo que yo les pregunto es ¿qué piensan sobre esa definición? Conocer es percibir el objeto como distinto de todo lo que no es él y como contextualizado en todo aquello que lo contiene ¿sí? Pedro Ambris tiene la palabra después Rosalinda y yo pediría también que se ciñan a esa eso que he preguntado Pedro Ambris Sí maestro pues fácil no es eso para mí sí está pero bueno vamos a intentarlo ¿no? Lo lo primero pues es percibir cómo se perciben las cosas en primer momento pues a través de los sentidos y a través de los sentidos pues podemos caer también en ese empirismo que tiene algunos aciertos pero también el empirismo causa algunos errores ¿sí? por ejemplo dijéramos de dónde sale el sol y por dónde se mete diríamos que el que da la vueltita pues es el sol ¿no? y no la tierra vamos por ejemplo pero también esa parte de fundamental de 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 la apropiación de la percepción también nos permite creo yo nos permite dar algunas propiedades a a las a los objetos algunas diferencias algunas semejanzas entonces con esto ya hay esa parte que yo la entiendo como distinto a lo que es ¿sí? ¿por qué? porque cada uno le va a dar esa tendencia de propiedad inclusive yo pienso que desde desde la ciencia como lo veas desde el contexto o el sistema o el modelo económico como lo veas es una percepción que te puede dar esa diferenciación ¿sí? entonces la otra parte de la contextualización para mí viene tiene que ver un poquito más con la esencia ¿sí? la esencia entre el fenómeno y la esencia la percepción como a través de los sentidos tú pero la esencia como se llega a a reconocer como lo ponemos en el contexto y lo ponemos en el contenido entonces ahí es la la ahí está la cuestión de de esa parte ¿sí? cómo caracterizar lo contextualizado con aquello que contiene cómo se puede percibir la la esencia de esta parte y creo que ahí es donde está el verdadero este problema ¿sí? ¿por qué? porque la esencia viene dentro de lo que viene a ser el objeto como distinto o sea lo que viene a ser el conocimiento y es ahí donde tiene la cuestión de la abstracción ¿sí? espero que no esté confundiendo todo profe porque a veces en este jueguito de palabras está medio complicadón pero yo yo más o menos así lo 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 percibo ¿sí? que la percepción nos permite a través de los sentidos hacer analogías comparaciones dar criterios y rasgos ¿sí? y son de manera individual son de manera personalizada y esto tiene que ver con el contexto social económico inclusive el tiempo histórico ¿sí? y contextualizado pues tiene que ver con esta parte maestro de que cada uno o cada grupo lo ve de una forma diferente por ejemplo la riqueza por ejemplo los medios masivos de producción por ejemplo la burguesía ellos tienen una condicionante distinta yo este rápido así así lo manejo a lo mejor ni dije nada voy cantinflé yo creo pero así se me viene esta idea gracias bueno gracias a ver Pedro en lugar de percibir vamos a poner conocer caracterizar en lugar de objeto vamos a poner la cuarta T usted tiene el problema de conocer y caracterizar la cuarta T de acuerdo a esta a esta propuesta de definición sí ¿cómo ejercería usted esta definición? ¿quiere conocer a la cuarta T? sí maestro pues a través de la implementando alguna de las de las de las categorías que estábamos mencionando o sea ir más allá del discurso ir más allá pero fíjese fíjese bien Pedro fíjese bien aquí dice percibir el objeto como distinto de todo lo que no es él ¿qué quiere decir eso? la cuarta T como distinta de todo lo que no es la cuarta T es de todo lo que se manifiesta pues maestro no o sea distinta de lo que se percibe distinta de lo que se vende de lo que se conoce bueno está bien gracias no sé bien Rosalinda no sé si ya se ya no quiere intervenir había pedido la palabra sí maestro doctor y luego Carlos Ruiz ok voy a intentar el análisis del concepto que usted da lo voy a intentar como ahora sí que abstrayéndolo en el sentido de la definición de conocimiento voy a comparar el conocimiento por su definición es un proceso mediante el cual el mundo circundante se refleja en los órganos de los sentidos y se procesa en la mente humana definición de comparación más la definición de usted conocer es percibir el objeto como distinto de todo lo que no es él y como contextualizado en todo aquello que lo contiene entonces usted utiliza una suma de elementos por ejemplo percibir tiene que ver con el grado sensorial luego pero percibir el objeto que ya estamos formulando conceptualmente el objeto que ya es una formulación mental como distinto al distinguir usted abstrae como distinto de todo lo que no es él al poner o al anteponer por comparación lo que no es está utilizando otro elemento que es la comparación el conocimiento por lo menos el conocimiento griego tiene o se procesa por comparación por analogía no recuerdo las otras dos categorías pero sí recuerdo eso y luego cuando usted dice y contextual y como contextualizado en todo aquello que lo contiene usted retorna a la unidad de lo concreto está juntando todas las cualidades pero además también está incluyendo la cuestión dialéctica cuando utiliza el no lo que es y lo que no es en ese sentido la dialéctica utiliza sus opuestos los junta y se enriquece en ellos y eso es lo que yo podría decir respecto de la frase que usted nos dio maestro Rosalinda haga un esfuerzo entonces de lo que le pedía yo a Pedro en lugar de objeto ponga la cuarta T usted tiene el problema de conocer y caracterizar a la cuarta T si ejerce usted con crítica claro críticamente pero ejerce usted esta definición ¿cómo procedería? Rosalinda sí bueno percibir a la 4T como lo que no es voy a percibir a la 4T como lo que dijo que no era y entonces me asomo a cómo está el país y pregunto y hago una pregunta sensorial yo escucho a los perros ladrar y los perros andan muertos de hambre cuando se va es un mal ejemplo pero no lo es en los en los momentos de más crisis los animales sufren y estamos en una en una catástrofe ecológica eso es una cuestión muy común pero aquí la cuestión es entonces yo hablo con los familiares y y están en una condición muy parecida o quizás en una violencia lo que no es la violencia la tremenda violencia del crimen organizado que es completamente un proceso derivado del dejar hacer pasar dejar hacer dejar pasar del capitalismo y luego contextual dice percibir el objeto como distinto de lo que no es él y como contextualizado en todo aquello que lo contiene entonces qué es lo que contiene qué es todo lo que contendría la 4T bueno son las políticas del gobierno y cómo están bajando estas políticas a la vida diaria de la gente y entonces allí nos nos metemos en el desbroce del que hablaba el maestro fuerte de tener que analizar punto por punto cómo se están bajando las políticas y cómo se están moviendo y transformando yo no le doy completamente una condena a la 4T pero sí quiero ser con el el conocimiento no tiene no elabora no elabora juicios de valor sobre lo que analiza construye un objeto entonces con lo que con lo que tenemos de políticas cómo están dándose estas políticas si para empezar nos encontramos con que acaba de quitar al que al que estaba en la fiscal al fiscal se me va Santiago Nieto eso es una mala señal muchas gracias bueno está bien el doctor Alfonso Porras tiene la palabra después Carlos Ruiz y luego Rodrigo Peñalosa sí doctor yo yo no sé si estoy si doctor no sé si estoy aprendido o apresado por los conceptos que usted menciona como conceptos antiguos pero yo la categoría de percepción la entiendo como la distinción de la forma no como la distinción de realmente la profundidad del contenido y y el objeto no lo separo del sujeto a mí no me interesaría analizar las formas políticas que adquiere el capitalismo a mí me interesaría entender lo que es el capitalismo como objeto de estudio para poder combatir de manera clara sus contraiciones y superar históricamente su existencia en esa medida el método más claro que es el que es puesto por el capital inicia claramente por la producción en el primer tomo la mercancía en el primer capítulo y si yo quiero estudiar la teoría del valor trabajo la voy a llevar no más allá de de lo contextualizado voy a tratar de entender en el desde la teoría del valor trabajo desde la concepción científica de la teoría del valor qué pasa hoy con la nueva realidad del capitalismo esta nueva realidad del capitalismo tiene mucho que ver con el naturalismo y tiene mucho que ver con las nuevas tecnologías de la información que están trastocando y trasladando algo que antes era y ahora no es en ese sentido yo presupongo ahí le voy a decir presupondo y distingo la forma de cómo se da el proceso de producción digital como si fuese un proceso de producción mercantil capitalista como si fuese un proceso de producción que se deriva de una lógica formal quizá los algoritmos sean lógica formal para poder derivar y trasladarlo hacia un producto digital que transforma una realidad también igualmente lo vería yo en el naturalismo al hacer la separación abstracta y no contextualizamos en el caso del naturalismo que centra su objetivo no en la problemática de la historia social centra su objetivo en los materiales de la vida física y química y geológica para poder decir que vivimos en un mundo aparte del mundo social que son los ecologistas modernos y este grupo que está encasillando precisamente la tarea en ver exclusivamente la parte de los componentes materiales está perdiendo de vista que es la sociedad a través de su historia material a través de su historia del pensamiento la que debe de construir una nueva realidad y en ese sentido me parece que le hace falta no solo una coma sino en términos de contenido yo no creo que percepción y objeto sean ni el todo sean lo que se menciona yo ya no quiero entrar en 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 diferencias porque a mí me satisfizo mucho lo que explicó sobre la masa porque fue a la esencia del problema en su explicación sobre la masa yo igual quisiera que convocáramos al estudio real del capitalismo en toda su intención toda su extensión muchas gracias maestro carlos ruiz y luego rodrigo peñalosa doctor este yo lo entiendo como percibir el objeto como distinto a todo lo que no es él yo me daría esta esta situación en el sentido de que es analizar o reflexionar sobre sobre ese objeto mismo sus cualidades sus debilidades sus fortalezas etcétera y comprender comprender cuáles son sus límites entender cuáles son sus límites como tales y descubrir para poder con esta con esta percepción que se tiene poder descubrir cuál es el sentido que se le va a dar y para qué está llamado a ser ese ese objeto o esa esa en el caso que está poniendo de la cuarta T es cuáles son sus fortalezas como cuarta T cuáles son sus debilidades qué está haciendo y finalmente o en o en el en el contexto real qué es lo que hoy nos está dando al pueblo de México todo lo contrario que posiblemente estuvo manejando desde el inicio y consolidando construyendo precisamente la situación en que en que se da el triunfo en el 18 y que hasta el día de hoy estamos en unas situaciones complejas yo lo entiendo de esa manera entender este cuáles son sus debilidades en 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 algo por ejemplo como una persona es tiene su forma exterior pero su interior es precisamente lo que no alcanzamos a visualizarlo y de ahí este el contexto el contextualizado en todo aquello que lo contiene es armar nuevamente todo ese personaje desde forma y desde sentimiento es cuanto doctor gracias gracias maestro Carlos sigue Rodrigo Peñalosa por adelante Rodrigo Peñalosa buenos que son días todavía buenos días compañeros buenos días en mi opinión la primera parte me parece muy poperiana al principio cuando lo editó el maestro dije muy muy poperiano me pareció la primera parte pero ya la segunda parte complementa y se aleja totalmente de lo que es el tanto vito operiano que es una aportación científica obviamente no el conocimiento entonces poniendo de ejemplo la cuarta P ¿cómo podríamos utilizando este esta aportación que nos hace el maestro este a través de la cuarta T bueno primero yo lo que haría sería ¿qué es lo que no es? porque ahí es la parte poperiana cuando me acercó al conocimiento primero voy a demostrar que no es no totalmente poperiano y entonces diría yo a ver dice que no en la cuarta T no es neoliberal no es neoliberal y luego me voy a la otra parte y que es todo lo todo lo que lo contiene pues todo lo que lo contiene es una propuesta capitalista neoliberal por todo lo que aquí se ha dicho entonces a partir de esta forma muy compleja de acercarme al conocimiento yo puedo como desvelar este claro oscuro en torno a un discurso en torno al discurso de López Obrador que ha reiterado diciendo que no es neoliberal sería toda una propuesta se fue la voz Rodrigo micrófono Rodrigo Peñalosa ya terminó si sería mi comentario solamente ah muy bien bueno gracias Rodrigo Peñalosa Rosalinda quiere otra vez opinar adelante Rosalinda luego yo quiero dar una opinión maestro disculpe no 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 este ya dije lo que tenía que decir muchas gracias bueno esta es una es una propuesta que yo he construido sin ninguna pretensión de verdad etcétera etcétera sino que a mí a mí me ha servido en mi trabajo investigativo de conocer la realidad para transformarla para buscar transformarla es decir yo hago una investigación militante comprometida no académica no cientificista no sino política revolucionaria una investigación militante entonces cuando yo recojo de los griegos esto de que captar percibir conocer a la realidad a la realidad realidad que comprende tanto objeto como sujeto esa es la realidad como distinto de todo lo que no es él está refiriéndose a la especificidad o sea esas categorías lo singular y lo universal es decir tengo que hacer un esfuerzo por decir qué diferencia qué especificidad qué cosas específicas tiene la cuarta T que no está en ningún otro en ninguna otra práctica de acumulación capitalista en el mundo qué especificidad tiene la cuarta T a diferencia de la acumulación norteamericana peruana japonesa china distinto de todo lo que no es él es lo específico lo propio a la cuarta T si yo quiero conocer captar caracterizar conocer a morena tengo que yo digo tratar de decir qué es lo específico lo singular de morena es la primera parte pero luego no me quedo ahí y naturalmente no lo hago aislado de la otra parte como dice correctamente el profesor Rodrigo Peñalosa sino contextualizo es decir es decir morena en el contexto de los partidos políticos en el contexto del régimen político en el contexto del sistema capitalista mexicano en el contexto del sistema capitalista mundial primero hice abstracción para captar lo específico una vez que he tratado he logrado captar algo de lo específico de morena de la cuarta T de Andrés Manuel López Obrador del Estado mexicano actual etcétera articulo eso eso singular con la mayor universalidad posible con el sistema planetario capitalista con el mundo actual con el universo actual con la realidad lo más compleja integral posible yo sé que eso el conocimiento no lo puede abarcar todo entonces distinto de todo a lo que no es él hace referencia a lo singular contextualizado en todo aquello que lo contiene hace referencia a lo universal naturalmente yo no estoy planteando que primero es una cosa y luego es otra cosa no de ninguna manera porque para que alguien logre conocer lo específico de morena como partido político tiene que tener algunos conocimientos de la teoría de los partidos políticos por ejemplo no se va con las manos vacías ni con la cabeza hueca ahí está la dialéctica históricamente determinado yo no puedo conocer a morena solamente a partir de las categorías partido político capitalismo méxico etcétera sino ponerlos los pies en la tierra morena en el contexto mexicano presente en este momento histórico donde hay determinadas situaciones que deberíamos de captarlas aprenderlas políticamente hablando económicamente hablando religiosamente hablando culturalmente hablando el problema del arte como del teatro como nos presenta María Guadalupe si no incorporamos al arte si no incorporamos al teatro no podremos aprender lo más lo más no total sino lo más cercano lo más avanzado lo más profundamente posible a morena no solo por su política de teatro está promoviendo morena el teatro está preocupado morena por el teatro si lo está que teatro promueve esas cosas hay que incorporarla así la comida tiene que incorporarse la dimensión culinaria tiene que incorporarse es decir qué proyecto tiene morena culinario de alimentación no tiene ninguno o si lo tiene porque morena ni pío dice con respecto a la comida transnacional estamos llenos de comida enlatada estamos llenos de comida con gluten estamos llenos de comida con aceite etcétera etcétera la carne que comemos de res clenbuterol en fin es decir lo específico lo singular en donde está lo universal y lo universal donde está lo singular porque el mundo no es posible entenderlo si no entendemos a morena morena forma parte del mundo actual sin morena el mundo sería otro distinto la cuarta T Andrés Manuel el obraorismo el priismo etcétera como singularidades son universales y como universales son singulares también esa es la dialéctica sintetizo conocer es aprender con H&M a la realidad en su singularidad en su especificidad que a su vez contiene la universalidad y contextualizar articular como queramos decir enlazar esa singularidad en lo más amplio posible y aquí no no quiero entrar a esta diferencia entre todo totalidad etcétera yo la transcribí tal como se tradujo del griego eso distinto de todo lo que no es él y aquí hay una discusión la diferencia entre todo totalidad etcétera bueno eso es lo que yo quise decir en la página 76 de mi texto los métodos nos quedan nueve minutos yo quisiera que dedicáramos exactamente doctor ese libro ese no sé si lo tienen no sé si está doctor Aurelio no sé si está en internet el libro ese los métodos pero bueno quisiera pedirle al doctor Aurelio Vázquez que nos informe cómo va el para el evento del próximo domingo que sería el cierre que sería entrega de los diplomas que sería que tienen planificado proyectado organizado ustedes con respecto al día 5 de diciembre que es el cierre y ahí ya terminamos y bueno dejamos de vernos domingo tras domingo y yo de antemano les digo que les agradezco mucho su su presencia su entusiasmo su alegría y su disposición a a que intercambiemos estos conocimientos ¿cómo está doctor Aurelio Vázquez? si me permite maestro muy rápido siendo consecuente con Lupita con la maestra Lupita quiero decirle que este libro contiene un poema de un servidor de 100 palabras muy bien quiero decirle entonces que el arte está presente siempre y siempre está actuante y militante la totalidad siempre está presente en la singularidad si le toma una foto y me lo manda acuérdense acuérdense lo que dijo Pascal le voy a mandar la poesía yo no puedo entender la parte sin entender el todo de la misma manera que no puedo entender el todo sin entender la parte esa es la dialéctica no fue Marcel que dijo eso pero doctor Aurelio Vázquez ¿por qué nos informa? ¿cómo va la preparación? de acuerdo este retomando este varias ideas usted comenta que también va a hacer una parte va a participar como un cierre un resumen una presentación este en esta parte primero se está preparando un programa en el programa pues yo lo estoy proponiendo así falta que definamos todos esos detalles con los compañeros de la sección dieciocho pero nos estamos coordinando estamos considerando la participación del maestro Armando como el cierre de esta este diplomado en un primer momento de apertura a partir de las ocho de la mañana no sé el tiempo que considere el doctor Armando abordar esta última exposición como cierre síntesis no sé cómo llamarle después de eso se va a presentar aunque no hemos definido detalles les digo pero se va a presentar cuando menos se están trabajando ya los diplomas ya se están elaborando se les va a hacer llegar sin duda pues de manera electrónica para esto nos vamos a poner de acuerdo con los compañeros de la sección dieciocho de qué forma sería adecuado entregarles yo creo que se va a hacer una entrega simbólica cuando menos de unos cinco cinco diplomas este para que se haga la formalidad nos vamos a poner de acuerdo de qué forma se les hace entrega por vía correo o vía whatsapp en el whatsapp del diplomado se pueden subir todos los diplomas y ahí los descargan o bien también se puede mandar a cada uno de los correos de manera personal ese detallito lo vamos a resolver con la comisión de la sección dieciocho pero se está trabajando los criterios es un poco complicado pero estamos trabajando en cuanto a la lista para la entrega de los reconocimientos yo les adelanto si algún compañero no aparece una primera instancia que diga es que yo también estuve tanto tiempo y no me tocó diploma en esta primera ocasión no se preocupe vamos a revisar puede ser que se nos pasen no estamos haciendo el pase de lista así uno por uno en papel embarcando se presentan errores por lo siguiente algunos se han podido registrar y otros no han podido etcétera que no funciona el sistema de internet de la señal por x y motivo vamos a revisar esto si alguno queda que no esté dentro de la lista no se preocupe lo vamos a resolver en su momento pero los avances que nosotros tenemos están preparando ya los diplomas ya está el texto ya están las firmas ya está todo y entonces hay un gran avance en ese aspecto ese es el comentario doctor Armando muchas gracias doctor Abreli muchas gracias bueno pues hemos concluido entonces la parte la parte que se refiere a las exposiciones yo hubiera querido ocupar algún tiempo para esta cuestión de los métodos los métodos cuando menos dos tres cosas lamento mucho no haber tenido tiempo para eso hoy vimos un poquito un cachito de esa cuestión de los métodos pero pues no se pudo el tiempo no nos permitió doctor puedo hacer una sugerencia de los diplomas adelante claro claro que sí Ramón Medina Ramón Medina adelante mire ahí la situación es de que algunos consideramos que es importante tener ese diploma en original nosotros podemos pagar en el caso mío pagar lo de paquetería para que me llegue de forma original el diploma y no sé si se quieran sumar algunos otros que se hiciera un listado y cada quien que lo pague a su llegada en sus lugares donde radican como sugerencia gracias doctor está muy muy buena idea de acuerdo vamos a retomar esa propuesta y sugiero lo siguiente para no seguir aquí que en el whatsapp del diplomado escriban quienes quieren también agregarse como la propuesta del compañero Ramón para saber una lista y ya en función de eso lo trabajamos muy bien bueno pues un abrazo a todas a todos nos vemos el próximo domingo el día 5 para el cierre y otra vez agradecido por su presencia un abrazo a todas y a todos que la pasen bien doctor buen día a todos gracias hasta luego Armando hasta luego nos vemos suerte salud